Y ahora Radio Deporte, un país en sintonía, tiene el placer de acompañarles los fines de semana para comentar, analizar y recordar todos los salientes de la actividad muscular. Una entrega con el estilo que más gusta y las voces que usted prefiere, donde queremos que sea el verdadero protagonista, participando en nuestras emisiones con su opinión. Radio Deporte, para sentir la fuerza deportiva. 40 emisoras, 12 chavarrías, la mayor cadena deportiva. El OACN, por verdad, por verdad. Todo el equipo de Radio Deporte, con Grover, Fernando, Javier, Roberto, Mario, Sergio y Germán, pretenden tenerlos bien informados. Mauricio Echavarría, locutor comercial del programa, los invita a disfrutar de esta entrega. Ya están con ustedes los conductores de Radio Deporte. Buenas tardes, La Paz. Buenas tardes, Bolivia. Amigos de Radio Deporte, muy buenas tardes. Oyentes y amigos de Radio Deporte en toda Bolivia, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega del programa. Muy buenas tardes, Bolivia. La bienvenida a una nueva entrega de Radio Deporte. Amigos de toda Bolivia, tengan ustedes muy buenas tardes. Señoras, señores, amigos, amigas del fútbol en Bolivia, buenas tardes para todos. Todo el equipo de Radio Deporte es nuevamente reunido en este programa virtual para informar, analizar y comentar diferentes temas relacionados con la actividad futbolística y de otras actividades también en nuestro medio. Hoy vamos a ocuparnos, lógicamente, de la selección. Eso que llaman el equipo de todos y está comprobado que no es así. Que queda simplemente ese enunciado en una frase. Hablaremos, claro, de la posible solución del conflicto federativo con la intervención del Vice Ministerio de Deporte. Porque tendremos novedades sobre las eliminatorias y cómo se preparan las selecciones que van a enfrentar a Bolivia. A prestos de Diestrongues y Always Ready será otro tema importante, pensando en la apertura ya de las posibilidades de volver al campeonato local. Estarán los goles del recuerdo, trasladándonos a una jornada sudamericana muy importante. Tendremos temas internacionales como los récords de Messi, la consagración de un gran jugador como Lewandowski y muchos otros importantes mensajes. Hablaremos también con nuestros oyentes intercambiando y conociendo su opinión. Lo que hace Brasil nos interesa, porque es el próximo adversario de nuestra selección. Como ven ustedes, son importantes todos los temas que pretendemos tocar en estos 120 minutos que les ofrecemos a partir de este momento. El sabor de siempre, ahora puedes elegirlo sin azúcar. Una nueva cocaquina se une a la familia. Cocaquina libre, está riquísima, libre de azúcar, libre de calorías y es de la cascada orgullosamente boliviana. Luego de ese primer mensaje de nuestra voz comercial Mauricio Echavarría, ya nos metemos en el tema más importante. Hablar de la selección, hablar de todo lo relacionado a lo que nos espera en lo que viene por delante. Recordando que estamos a pocos días. El próximo viernes ya tendremos el partido de Bolivia frente a Brasil. Vamos a todas las novedades que nos ha preparado Beto Acosta. Hablemos de la selección porque comenzó octubre y a menos de una semana del debut de Bolivia ante Brasil, los problemas de la federación han calado hondo en el corazón de la selección. En la semana les contamos que tres futbolistas de Oriente se fueron del hotel de concentración. Los clubes del G6 retiraron el apoyo a la verde. En una larga conferencia de prensa que rondó las dos horas y media, César Farías confirmó que armará dos equipos. Uno para jugar frente a Brasil y otro para recibir a la Argentina en la paz. En el partido en la sede de gobierno serán tomados en cuenta los legionarios Boris Céspedes y Alejandro Chumacero, que pudieron llegar antes mientras que Marcelo Martins y Jaume Cuellar, que llegarán sobre la hora, pueden ser usados en Brasil. Pero eso lo definirá en estos días el entrenador. El DT mostró su convencimiento de que en este tiempo el trabajo ha sido muy útil y se verá reflejado a lo largo de la eliminatoria. Escuchemos al DT en sus conclusiones tras la exposición que duró cerca de una hora. En las circunstancias tenemos que decir, bueno, con todos los problemas que tiene Bolivia, que todo el mundo normalmente dice que es la más desorganizada, hoy podemos decir que Bolivia para esta fecha tal vez fue la más organizada, con argumentos, con parámetros, con dedicación y con mucha voluntad. Pudimos realizar prácticas en Santa Cruz de la Paz y las prestaciones físicas que observamos y comparamos con los datos y requerimientos del juego fueron muy buenas y de crecimiento constante. Las mediciones físicas le permiten ver el avance en las condiciones y saber que pueden tener estas fortalezas para enfrentar a los rivales. También tengo que decirle que hay una frescura en el plantel increíble, de que no parece que tuviésemos esos 47 días juntos. Cada actividad que hacemos es con una disposición y una armonía. El eterno agradecimiento para estos jugadores. La verdad que han sido súper profesionales y súper comprometidos con la camiseta nacional y su país. Destacamos la oportunidad de haber realizado este espacio de preparación, a pesar de que la situación de la Federación Boliviana de Fruel y de la pandemia es complicada. Estamos agradecidos de tener el apoyo para desarrollar este trabajo que va a retribuir en logros deportivos, seguramente. Este trabajo sé que tarde o temprano va a dar sus frutos y que hay jugadores como hay en todos los países, hay mucho talento, que lo que hay es que seguir dándole trabajo, seguir apoyándolo, seguir dándole las condiciones. Como escuchamos, el entrenador, confiado, se animó incluso a confirmar que a pesar de todos los problemas, este ha sido el trabajo más sólido, más completo y mejor planificado de todos los que ha tenido al mando de una selección. Recordemos que estuvo al mando de la Vino Tinto, tanto en la Mayor en Copas América, como en la Sub-20 en una Copa del Mundo. Luego vinieron la ronda de preguntas y después de lo que nos dice Mauricio, destacaremos lo más importante. Comienza tu día tomando Conlatur, colágeno puro, natural, asimilable y enriquecido. En sus presentaciones Classic, Complex y Sport, no contiene azúcar, gluten y conservantes. Conlatur, expertos en colágeno. El periódico Página 7 crece, compara, tú decide. La pregunta que nos hacemos todos, ¿el entrenador convocará a más jugadores? ¿Convocará a los jugadores de Bolívar y Wilsterman? Los dos equipos que han tenido rodaje y quizás dos de los planteles mejores conformados en el país. Pero que son parte del G6. Esta fue la respuesta de Farías. Ya tengo la carta firmada por el presidente Grover Vargas. Además de algunas declaraciones en las cuales él y su vicepresidente no van a prestarle a los jugadores. Entonces, yo, como le dije, yo no voy a causar problemas, no voy a entrar en una diatriba con más nadie. Ya lo que pasó con Oriente Petrolero, como dicen en Santa Cruz, ya está de buen tamaño. Yo no quiero aquí tener más diatribas con nadie. Y acá tengo firmado por el Club de Bolívar Alejandro Montaño, presidente, al cual conozco y es una persona seria. Me he reunido con él antes de que asumiera, incluso. Y tiene la carta donde sus jugadores no los tomemos en cuenta. Entonces, esto tiene otra lectura de más. Mientras tú tienes unos jugadores que están aquí durante tanto tiempo teniendo afinidad, deseo, ganas. Y todo el mensaje de cómo competir a no tener un mensaje de voy o no voy. Están en una confusión. Esto no quiere decir que le cerramos la puerta a los jugadores para nada. Que nosotros esperamos que arranque el campeonato boliviano y que podamos seguir huyéndolos. Pero hoy hemos tenido que tomar la decisión de no tener más controversias que no le hacen bien a la selección. Le preguntamos también si hay alguna chance de que vuelva a los jugadores que se fueron de Oriente Petrolero. Que les dijo claramente que si se iban, no había forma de que puedan volver. Esto respondió el DT. Amigo, mire. Acá adentro están en este momento 34 jugadores. Que nos vienen dando lo mejor de cada día, cada minuto. Yo normalmente acostumbro hablar de los jugadores que están dentro de la selección. Porque obviamente la elección de jugadores es por criterio. Lógico. Nosotros tenemos que tener un criterio bajo un análisis y bajo un compromiso. De desempeño que podamos tener en la selección y características. Cuando nosotros hablamos de un promedio de correr 13 kilómetros por partido. Cuando hablamos de acelerar arriba los 32 kilómetros por hora. Es porque el fútbol internacional se juega así. Presión, cobertura, seguimiento, disputa, duelo. Cuando tú tienes la pelota te conviertes automáticamente en defensivo. Cuando recuperas la pelota te conviertes automáticamente en ofensivo. Esa capacidad al desdoble. Entonces, yo por respecto a los que están acá adentro. Siempre hablo de los que están aquí. Y no hablo de los que están afuera. Afuera hay muy buenos jugadores también. Pero que hoy no les toca estar acá. Y yo sí soy lo que he pensado. Usted puede buscar desde el primer día que manejo selecciones. Que a la selección no se le debe decir que no. Es un lema muy personal. Pero yo soy respetuoso de la diferencia. Tampoco soy un hombre que la soberbia me haga ser... No, no. Nosotros, si hay argumentos, si hay los porqués, hay una flexibilidad siempre en las cosas. Pero que no creo que sea un tema que corresponda previo a un partido. Que nosotros tenemos que ver cómo jugamos contra Neymar. Cómo jugamos contra las distintas figuras brasileñas. Cómo jugamos contra Messi. Lo que es el viaje. Lo que significa la responsabilidad de no recibir infectados. Estar preparado ante esa posibilidad que se presente esa circunstancia. Y las puertas están abiertas para todo el mundo. Lógico. Después hay unos parámetros de competencia que son necesarios. Y unas responsabilidades con el país. No con Faría. Con el país. Porque la selección es de todo el país. Finalmente respondió a las denuncias de Favol. Aunque no lo considera una denuncia, sino una simple declaración. Dijo lo siguiente. Escuchemos a Farías. También me comprometí a soportar las dificultades. Repito. También me comprometí a soportar las dificultades. Sabiendo con mi experiencia profesional que este cargo incluye presiones extradeportivas. Que especialmente en los últimos meses se han hecho evidentes. Hay unas películas llamadas Hatter que tratan sobre cómo se utilizan las redes sociales para manejar la vida de las personas y afectar su imagen o generar opinión pública negativa. Siempre hay grupos de interés que se utilizan para divulgar fake news y arrasar con las buenas intenciones de otros. Sacando de contexto imágenes y situaciones constantemente con una estrategia totalitaria de repetir mentiras o medias verdades hasta convertirlas en verdad. Esta estrategia la vemos en práctica en todas las áreas y a veces es fácil caer preso de la avalancha social. Pero en la mayoría de los casos, en lo real, los hechos superan la ficción y tácticas digitales. La verdad es el trabajo. ¿Y por qué digo que la verdad? Decía aquí porque el trabajo dignifica, porque el trabajo permite ilusionarte. El trabajo permite que tengas esperanza como nosotros hoy la tenemos. La verdad es el trabajo que hay por delante y refrendar lo que significa representar un país. El foco ahora está en los dos primeros partidos, Brasil y Argentina. Esos son los rivales. La competición es la lucha a la que hay que dedicarse. Esta frase, quien no entienda que cada día perdido es una ventaja para el contrincante, es que a mí se me solicitó en algún momento que no convocara a la Selección Nacional. Y yo me tengo que abstraer de los problemas políticos y me tengo que abstraer de los problemas extradeportivos y saber que cada día perdido que tuviese la Selección, dentro de lo que habíamos planificado con el señor Salinas, iba a atentar contra nosotros. Iba a atentar contra los resultados que podemos llegar a tener. Bajamos con Mauricio y seguimos con la actualidad de la Selección Boliviana. El sabor de siempre ahora también puedes elegirlo sin azúcar. Una nueva cocaquina se une a la familia. Cocaquina libre, está riquísima, libre de azúcar, libre de calorías y es de la cascada orgullosamente boliviana. Necesitas un suplemento que te ayude a fortalecer tus articulaciones, músculos, huesos y piel. Colnatur Complex, la presentación enriquecida con ácido hialurónico y magnesio para mejorar la apariencia y cuidado de tu piel. No contiene azúcar, gluten y conservantes. Colnatur, expertos en colágeno. En un entorno de malas noticias, las buenas que llegaron del exterior son la incorporación de Boris Céspedes del Cervet de Suiza que estuvo jugando la fase preliminar en Europa League y la de Alejandro Chumacero que viene desde el Puebla de México. Ambos ya están en La Paz. Escuchemos a Chumacero, uno de los referentes de esta selección al llegar al aeropuerto. De lo que están haciendo, hay que trabajar, hay que competir. Eso es bueno, es lo que me gusta. Y bueno, el profe tendrá que elegir lo mejor para enfrentar estas dos fechas. ¿Volvés al Cile? Vuelvo, vuelvo feliz, feliz de estar acá con mi gente. Como te digo, vuelvo con esa nueva oportunidad de que esta eliminatoria arranquemos bien. ¿Te gustaría estar en Brasil, contra Argentina? Con todos, me gustaría estar en todos. Espero que se pueda dar. Y si no, bueno, ver al profesor. Sobre Boris Céspedes es un jugador boliviano con nacionalidad suiza. Se formó allá precisamente toda su carrera. La hizo en el Cervet. Estuvo cedido en tercera división en su país en algún momento. Pero ahora jugando en la primera división, insisto, estuvo incluso en la Europa League. Debutará con la selección boliviana. Se formó en el fútbol suizo y se nota. Eso lo dijo César Farías en la conferencia de prensa. Y además adelantó que tiene muchas posibilidades de estar frente a la Argentina de Hernando Cires por haber llegado con tanta anticipación. Es su primera convocatoria y esperaremos seguramente verlo en el Hernando Cires. El periódico Página 7 crece, compara, tú decides. El sabor de siempre ahora también puedes elegirlo sin azúcar. Una nueva cocaquina se une a la familia. Cocaquina libre está riquísima, libre de azúcar, libre de calorías. Y es de la cascada orgullosamente boliviana. Finalmente, y para cerrar el informe de la selección, escuchemos el mensaje de reflexión del entrenador que al finalizar la conferencia de prensa dejó un mensaje de la dura crisis que atraviesa el ente federativo. Que hablar, esperemos brindarle satisfacciones al pueblo boliviano. Las puertas de la selección están abiertas para todo el mundo. Esperemos que los problemas dirigenciales se lleguen a solucionar. Esto sí se lo dejo como punto. Y aparte, viendo el panorama desde afuera y viendo lo que ha pasado en otros países. Hay un desconocimiento hacia los reglamentos. Y Bolivia hoy está en la cuerda floja de una suspensión. Y sería muy triste, no solamente para Bolivia, sino para toda Comebol. Yo invito a los dirigentes que se puedan sentar, ver, ver bien los estatutos. No desde una situación leguleya, confrontal, desde donde uno puede ganar sacando una partida que me favorezca, sino como país. Sí, porque la intervención de FIFA no está lejana a todo lo que está sucediendo. A los amigos del gobierno, que Bolivia está próximo a unas elecciones, sepan también que una mala decisión de injerencia del gobierno dentro del fútbol puede dejar sin fútbol a uno de los diez miembros de Comebol. Y eso sería trágico. Sería trágico porque no pudiéramos estar en eliminatoria, campeonato sub-20, preolímpico, sub-17, sub-15, fútbol de playa, fútbol de mujeres, Copa Libertadores, Copa Suramericana. Yo con esto no me pongo de un lado o de otro, no le doy la razón a nadie porque no me corresponde. Pero sí, con preocupación le digo que eso pudiese ser un punto delicado en el cual se viese perjudicado todo un país. Sucede que el viceministro de Deportes, Augusto Chávez, intenta mediar en la crisis y se reunirá de manera separada con todas las partes, Marco Rodríguez, Robert Blanco, Favol, e intentará encontrar una salida. El viceministro aseguró que de no encontrar posturas de conciliación tomará acciones legales en el tema. Esperaremos novedades. La ley del deporte ampara lo que está haciendo la autoridad. Pero FIFA y Comebol a esto no lo ven con buenos ojos. Seguramente será una semana muy medida. Ojalá podamos terminar hablando de fútbol con nuestra selección. El sabor de siempre, ahora también puedes elegirlo sin azúcar. Una nueva cocaquina se une a la familia. Cocaquina libre está riquísima, libre de azúcar, libre de calorías y es de la cascada orgullosamente boliviana. Comienza tu día tomando Colnatur, colágeno puro, natural, asimilable y enriquecido. En sus presentaciones Classic, Complex y Sport, no contiene azúcar, gluten ni conservantes. Colnatur, expertos en colágeno. El próximo martes precisamente va a hacerse esa reunión, realidades, esa convocatoria del viceministro, a las dos partes en pugna dentro del marco federativo. Y ojalá ahí se encuentre realmente el camino al diálogo que es lo que está faltando en el fútbol boliviano. Y este término lo hemos repetido a lo largo de los últimos programas con frecuencia. Porque todos parecen poner piedras, escollos en el camino para solucionar un problema que confrontamos todos porque a todos nos afecta. Cuando se trata de la selección, indiscutiblemente es un tema del aficionado en general, de los medios periodísticos, de todos quienes estamos directa o indirectamente relacionados con el quehacer deportivo en nuestro país. Ojalá haya acuerdo, vayan con cordura, no con planes personales, sino en busca de soluciones, Javier, porque es la única forma de encontrar realmente la medida adecuada para que esto termine ya. Si uno recuerda, en las semanas anteriores, nosotros habíamos destacado el hecho que los problemas internacionales que afectaban a la mayoría de las selecciones sudamericanas prácticamente no tenían un efecto en la nuestra. Habida cuenta de la escasa participación de jugadores bolivianos en liga como Estados Unidos o las del viejo continente. Sin embargo, queda demostrado que en nuestro medio no importa mucho si los problemas vienen de afuera. Si no los tenemos, nuestra dirigencia es perfectamente capaz de generarlos. La verdad es que cuando parecía que habíamos tocado fondo y solo quedaba ir hacia arriba, contrario a toda lógica, empezamos a acabar. Es decir, para bajar aún más. Esto nos describe la situación que enfrenta la selección y que se constituye en un preocupante diagnóstico de una coyuntura que parecía podría favorecer el trabajo de la verde porque lo estaba realizando de una manera normal con el tiempo que otras selecciones no había tenido, pero que ahora se ve damnificada por una pugna de poder que no parece tener final y que contrariamente a lo que uno podía suponer, en lugar de encontrar puntos de coincidencia, va sumando diferencias y adicionalmente va ahondando las diferencias ya existentes. Por eso es que es casi irónico que en un momento en el que vamos a enfrentar a los dos seleccionados más fuertes de la eliminatoria, además de toda la problemática generada por la pandemia, los rivales más complicados seamos nosotros mismos. Es decir, cada vez se tiene menos tiempo y más problemas y la selección parece que ha dejado de ser el equipo de todos para pasar a ser algo así como el potencial rehén de cada uno de los involucrados en esta pulseada que sigue dañando al mejor estilo del virus que tan tristemente célebre ha hecho este 2020, que sin lugar a dudas va a pasar a la historia como uno de los años más nefastos que hemos vivido. Nuestro fútbol está, parece a merced de muchos problemas y los más grandes los hemos creado dentro de la frontera. Hagamos votos porque además el viceministerio de Deportes tenga planes realmente estratégicos para no solo ser un mediador así tibio, sino que hayan determinaciones en esa reunión adecuadas a lo que el momento precisa porque la selección ya tiene suficientes problemas realmente con ese que se ha planteado ahora, el alejamiento de tres jugadores el pedido de otros que no vayan, que primero están las actuaciones en las copas internacionales de cada club en lugar de pensar directamente en la selección nacional y ese es un tema que se sigue abordando Beto porque todavía hasta el momento no hay un encuentro, no hay una solución hay que esperar el curso de los acontecimientos el martes es una reunión importante, pero más adelante es necesario seguir hablando de este, que es un tema candente realmente. Es que al fin alguien en el contexto nacional y fuera del contexto del fútbol se animó a sentarlos a los dos yo les juro que pensé que la semana pasada los futbolistas iban a tomar una postura tan radical de decir, bueno, Rodríguez y Blanco vengan al hotel de concentración, siéntense, enciérrense en la sala de reuniones y salgan con una solución para todos. Pensé que iban a tomar esa postura creo que los futbolistas también tienen que tomar un rol protagónico acá, no sé si con favor, con su gremio o simplemente los futbolistas activos los de la selección precisamente, tomar una postura radical para que de una vez deje de manosearse sus nombres, su carrera, está en juego incluso hasta su salario bueno, hay muchas cosas en juego. Por lo que estuvimos teniendo la información bien dice usted, el martes va a ser la reunión presencial o intenta hacerlo al menos entre Rodríguez y Blanco pero ya ha tenido reuniones individuales con los dos presidentes y también con favor en la ciudad de Santa Cruz el viceministro así que ya tiene la información, ahora habrá que ver cómo la maneja y escuchábamos a César Farías en la conferencia de prensa también marcar, y tiene algo de razón porque si el viceministro de Deportes llegara a tomar una determinación como decir por ejemplo, ok, el presidente Robert Blanco y con Mebol no está de acuerdo puede llegar la sanción inmediata para Bolivia le pasó a Trinidad y Tobago hace muy poco, hace dos semanas Trinidad y Tobago en este momento está sancionada por FIFA y no va a participar de la eliminatoria en CONCACAF ¿por qué? porque el gobierno tomó la decisión de no reconocer al presidente que sí reconocía a FIFA que en realidad ya era una entidad que estaba siendo en ese momento monitoreada por FIFA habían puesto ya una persona ellos y el gobierno de Trinidad lo reconoció y puso otro presidente bueno, inmediatamente fue sancionada así que habrá que esperar justo estuvimos en estos días en un curso de Derecho Deportivo y estuvo Mariano Zavala que es de la Comisión Disciplinar de Comebol y tuve la oportunidad de preguntarle ¿cuál es el límite? porque ellos dicen en Bolivia deberían solucionar sus problemas internamente pero ¿cuál es el límite? le pregunté ¿hasta qué momento tenemos que esperar que internamente se pongan de acuerdo? y si no lo hacen, ¿qué pasa? bueno, me respondió algo que no existe un límite muy marcado pero que no vuelva al fútbol sería una muy mala señal y algo que encendería la alarma en FIFA así que el día martes no solamente esta reunión de Rodríguez y Blanco va a ser importante sino también el supuesto Consejo Superior donde tienen que estar los 14 clubes si deciden que vuelva al fútbol seguramente habrá más esperanza de que todo vuelva en orden pero si deciden que no vuelva al fútbol habrá que parar las orejas porque FIFA y Comebol van a tomar cartas en el asunto claro, ese es el temor que tenga que venir la solución desde el exterior espero que tomen en cuenta todos estos detalles las partes interesadas y en este caso también el mediador porque enfrentamos como decía Javier a las dos selecciones más difíciles pero también en los dos partidos tal vez más atractivos de la eliminatoria por lo menos en la primera parte por eso el valor que le asignamos vamos a ir a una breve pausa y después ya estaremos hablando de nuestros rivales de Brasil por ejemplo tendremos el contacto internacional pero como un anticipo el viernes pasado lo vi jugar a Neymar en el PSG y si juega de esa manera bueno, va a ser un hombre difícil, difícil para la selección y él estará frente a nuestro equipo verde nada menos que el próximo viernes vamos a esta breve pausa porque tú lo pediste ahora tu cocaquina de siempre también llega sin azúcar nueva cocaquina libre es nuestra libre de azúcar libre de calorías con el mismo sabor de siempre cocaquina libre nueva cocaquina libre es nuestra sin calorías y sin azúcar sin culpas con nueva cocaquina cocaquina libre vídela pruébala ¿ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? búscala disfrúzcala todo el sabor de nuestra cocaquina ahora también sin azúcar nueva cocaquina libre es de la cascada orgullosamente boliviana cocaquina libre es nuestra radio deporte para sentir la fuerza deportiva 40 emisoras 12 chavarrías la mayor cadena deportiva conocemos algo de la preparación del primer rival de Bolivia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 la selección de Brasil con la gran mayoría de jugadores legionarios esperará a la selección boliviana en Sao Paulo luego de algunos cambios de fecha de horario y también de sede pues recordemos que inicialmente este partido debía cumplirse en el mes de marzo en la ciudad de Recife y posteriormente había sido fijado para el mes de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro vamos al informe de nuestro corresponsal en Sao Paulo Milton Cruz adelante Milton gracias Fernando la selección brasileña comenzará su caminata rumbo al Qatar 2022 a partir de este día domingo 4 de septiembre siguiendo todo el protocolo de bioseguridad de FIFA la CBF también anunció el cumplimiento de estas normativas al rigor de 5 exámenes en los días de concentración la canarinha tendrá a sus primeros integrantes a la comisión técnica comandado por Tite en Gran Chacomarí Teresópolis Río de Janeiro en la previsión de la Confederación Brasileña de Fútbol hasta martes 16 integrarán todo el grupo de 23 jugadores convocados para los partidos ante Bolivia y Perú respectivamente visando el estreno en las eliminatorias de Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 ante Bolivia el día 9 de octubre en Sao Paulo en el Estadio Neuquímica de Corinthians a partir de las 20 horas con 30 minutos hora de Bolivia el pentacampeón el pentacampeón del mundo tendrá tres días de preparación a partir de este día lunes en los horarios de la tarde fijados a partir de las 14 horas con 30 minutos hora de Bolivia Tite y sus comandados partirán rumbo al escenario deportivo ante Bolivia ya este día miércoles 7 por la noche en dirección a Sao Paulo donde quedará concentrada hasta horas antes del partido en el hotel Marriott Guarullos día jueves 17 con 30 minutos hará el equipo entrenamiento en Neuquímica Arena palco del partido del día siguiente contra la selección boliviana que será dirigido por el señor árbitro de Uruguay Leodán González auxiliado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Richard Trinidad informó desde Sao Paulo Brasil Milton Cruz para Radio Deporte Un País Sin Sintonía Brasil Brasil Sabemos que en el ámbito del fútbol todos los jugadores del planeta aspiran a jugar a nivel de selecciones ya que representar a un país tiene un valor agregado dentro de lo que es el fútbol moderno pero hay algunos que tienen la posibilidad de elegir entre más de una selección y ese es el caso de Adama Traoré una de las actuales figuras de la Premier League que vive una situación especial fue convocado al mismo tiempo por los seleccionadores de España y Malí Traoré estrella del Wolverhampton de la liga inglesa nació en Barcelona se inició en la Masía pero sus padres son de origen Malí por lo que está apto para representar a ambos combinados nacionales desde hace tiempo que es protagonista de la disputa entre las federaciones de fútbol de ambos países que no han dado el brazo a torcer y lo han convocado en simultáneo el extremo de 24 años que ya había sido convocado por España en dos ocasiones pero nunca llegó a debutar y por eso Malí mantiene sus esperanzas fue incluido otra vez por Luis Enrique pese a que Mohamed Magasouba también lo había convocado tres días atrás el seleccionador de la roja hablaba precisamente de la lista de convocados David Egea Kepa Arizabalaga Yunai Simón continuamos con los defensas Jesús Navas Dani Garrojal Sergio Ramos y Pau Torres Erick García Diego Llorente José Gallá Sergio Reguilón continuamos con los centrocampistas Sergio Busquets Rodri Hernández Fabián Ruiz Miquel Merino Dani Ceballos Sergio Canales y José Campaña y acabamos con los delanteros Rodrigo Moreno Miquel Hoy Arzabal Gerard Moreno Ansu Fati Dani Olmo Ferran Torres y Adama Traoré Adama Traoré fue el último de la lista pero eso simplemente fue cuestión de casualidad Luis Enrique espera que pueda cumplir esta vez la convocatoria ya que no pudo tenerlo para los partidos contra Alemania y Ucrania del mes pasado porque la figura de los Wolves dio positivo de COVID-19 Traoré quien además del Barça jugó en el Aston Villa y en el Middlesbrough todavía no se ha pronunciado sobre esta doble convocatoria aunque en España confía con que van a ganar la puja lleva años en la Premier League con progresión es un jugador diferente es un jugador que tiene un nivel por la banda que no tiene nadie tengo muchas ganas de verlo agregó Luis Enrique España enfrentará a Portugal el 7 de octubre en un partido amistoso y después tendrá dos compromisos de la UEFA Nation League Suiza y Ucrania el 10 y el 13 de octubre respectivamente por su parte Malí tiene un amistoso con Ghana el 8 de octubre y posteriormente se medirá ante Namibia dos veces el 8 y el 16 por la clasificación a la Copa Africana de Naciones bueno habrá que ver en qué partidos en qué selecciones estará presente el codiciado Adama Traoré necesitas un suplemento que te ayude a fortalecer tus articulaciones músculos, huesos y piel Colnatur tu nuevo aliado colágeno puro e hidrolisado para la prevención y cuidado de tus articulaciones músculos, piel y huesos no contiene azúcar gluten ni conservantes Colnatur expertos en colágeno usted se informa mejor cada semana con Radio Deporte Un País en Sintonía toda la actividad futbolística comentada por las voces que usted prefiere y con el estilo que más gusta La Copa Libertadores de América no nos deja precisamente informaciones como para destacar Bolívar ha quedado eliminado ya a una fecha de la finalización de la pascada realmente en el panorama futuro pero dejemos que Mario Vargas sea el encargado de darnos a conocer más detalles sobre uno y otro planteo Hablamos de la Copa Libertadores en primera instancia de Bilsterman que consiguió un valioso empate en Curitiba ante Atlético Paranaense y obtuvo su primer objetivo que era mantenerse en zona de clasificación a octavos de final esto decía su técnico Cristian Díaz después de aquel partido Fue un muy difícil partido donde teníamos que trabajarlo de principio a fin con mucha actitud mental con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo eso lógicamente era mucho más fácil que le saliese a futbolistas de las características de Justiniano justamente de Torrico de las defensas pero jugadores como Serginio como Pochi Chávez como Pato Rodríguez como Tonino Melgar como Gilder Álvarez o como Rascaita con otras características hicieron un esfuerzo encomiable en beneficio del equipo sacrificaron situaciones personales en el estilo del juego por el beneficio grupal y esa es una de las cosas que este equipo lo ha caracterizado hoy hoy prácticamente 20 días de pensar de jugar contra Colo Colo en Chile me parece muy prematuro creo que acabamos de más allá que no hemos logrado nada y eso tiene que quedar bien en claro hemos hemos logrado algo muy importante para la historia del club este partido insisto si bien no pudo entrar la de Toni que fue la más clara que tuvimos que ahora una historia como una de las veces que Visterman vino a Brasil la jugó contra un gran equipo en un campo muy complicado como es este por el como usted le preguntaba a Justiniano por el CEP artificial al cual no estamos acostumbrados sin embargo el equipo hizo es un gran partida también habló Leonel Justiniano pieza importante del mediocampo aviador efectivamente creo que nuestra mente está poder pasar de fase hoy día sacamos un punto valioso que nos permite soñar con con la clasificación y creo que tenemos mucha fe y mucho optimismo que que se nos pueden dar las cosas para para poder clasificar obviamente tenemos un partido bastante duro también de visitante con con Colo Colo y Dios mediante vamos a tener tiempo para para poder prepararlo y plasmarlo y plasmarlo de la mejor manera creo que más que más que nada creemos en nosotros mismos en lo que podemos dar y en lo que y en lo que en lo que en realidad queremos así que somos un equipo compacto en en muchas muchas líneas y y la verdad que estamos con el deseo de poder clasificar y y poder hacer bien las cosas del siguiente partido donde no va a ser nada fácil pero bueno hoy día creo que hemos demostrado también que podemos ser un equipo bien ordenado en todas las partes del partido y vamos a ir a buscar la clasificación a chile el rojo reaparecerá en escena el 20 de octubre después de la doble fecha de eliminatorias enfrentando a colo colo por un lugar en octavos enfrentando a colo colo en santiago además y con un oído en montevideo donde peñarola recibirá al ya clasificado atlético paranaense siete puntos tienen los aviadores con más dos de gol diferencia seis tienen peñarol y colo colo los uruguayos con cero de gol diferencia y los chilenos con menos cinco mira lo que tengo conmigo mi nueva cocaquina libre no tiene azúcar no tiene caloría y en estos momentos tendremos que cuidar mucho más nuestra salud que mejor que hacerlo que con nuestra cocaquina ahora también sin azúcar es de la cascada orgullosamente boliviana eres de las personas que les gusta ponerse nuevas metas para mejorar su rendimiento físico con la Tour Sport la presentación para deportistas de alto rendimiento enriquecida con magnesio zinc manganeso vitamina C B2 y B3 no contiene azúcar gluten ni conservantes con Natur expertos en colágeno toca hablar de Bolívar el equipo paseño se ha quedado sin chances de acceder a los octavos de final porque un día después de su caída por goleada en Allianz Parque Guaraní superó a Tigre en Buenos Aires y se sumó a Palmeiras como representante del grupo en la siguiente instancia pero escuchemos repercusiones de aquel 5-0 en Sao Paulo esto decía el español Álvaro Rey bueno pues a ver al final yo creo que hay dos partidos en uno creo que el primer tiempo que hicimos fue muy muy bueno de hecho te diría que que es injusto el resultado al descanso creo que mínimo podíamos habernos ido con empate y bueno ya el segundo tiempo pues a raíz de que nos meten el segundo gol el equipo baja la intensidad baja la concentración y cuando cuando bajas de esa forma la concentración la intensidad con equipos como el Palmeiras pues te caen 3-4 goles a continuación la palabra de Claudio Vivas el técnico de la academia los cambios que hicimos dos fueron obligados porque Gutiérrez viajó pero no estaba en condiciones físicas y Jorge Flores no no llegaba al partido de la mejor manera en la parte de la lesión que tuvo con Tigre y decidimos poner a Oviedo porque necesitábamos marca en la pelota parada y necesitábamos un tercer integrante de la línea defensiva porque sabíamos que que Veiga iba a jugar como volante ofensivo lo vi lo hizo en el último partido y decidimos por Oviedo por esa situación son dos jugadores que tienen una competencia interna muy buena muy buena y en el partido anterior decidimos que juegue Machado y en el partido de hoy que juegue Oviedo pero Oviedo no es el culpable de la derrota acá cuando se pierde se pierde pierde el equipo pierde pierde la institución y el que toma las decisiones soy yo así que yo me hago responsable de la derrota del equipo no, yo creo que no es un equipo sin alma en todo caso es un equipo que hizo un buen primer tiempo que innecesariamente y es algo en lo cual hay que trabajar desde lo mental reaccionamos a partir del gol a los tres minutos ya perdíamos 1 a 0 igual contra Guaraní en el segundo partido perdón en la primer fecha y bueno creo que en el primer tiempo hicimos lo necesario como para poder empatarlo el partido generamos situaciones de goles ramos un gol abajo del arco no estuvimos desequilibrados defensivamente en el segundo tiempo fue otro equipo el segundo gol nos desestabilizó y fueron cuatro goles en menos de seis minutos la realidad es que en ese aspecto creo que el equipo cuando uno pierde 5 a 0 no valen las excusas y y es importante saber que que es un resultado que nos duele mucho que no que nos desvaloriza pero que estamos muy pendientes del último partido para para tener aspiraciones a a seguir en la en la copa sudamericana no octavo de final está muy difícil porque no solamente dependemos de un resultado de de mañana sino que también dependemos de una de una goleada en la en la altura en perdón en nuestra cancha contra guaraní que es posible que es probable pero el fútbol no es matemática absoluta la realidad es que es una goleada que nos duele y nosotros lo que tenemos que pensar es ganar el partido de un guaraní para tener aspiraciones de seguir en un torneo intercontinental después el partido de mañana indicará para qué estamos si estamos para pelear en la segunda fase en la octavo de final de la copa libertadores o en la sudamericana pero yo creo que hay que pensar en ganar para tener chance de ir a la sudamericana bolívar deberá derrotar a guaraní en la altura como decía vivas el 21 de octubre para no depender de lo que pase en sao paulo entre palmeras y tigre y de esa manera acceder a la copa sudamericana el premio consuelo para los terceros de cada grupo el sabor de siempre ahora también puede ser sin azúcar una nueva cocaquina se une a la familia cocaquina libre está riquísima libre de azúcar libre de calorías y es de la cascada orgullosamente boliviana cada fin de semana usted tiene una cita con Radio Deporte desde las 16 horas comentarios entrevistas goles del recuerdo y todo lo que usted espera está aquí para informarse mejor por Radio Yimani La Voz de Bolivia y Radio Estudio 94 también por Red Yungas Coroico el paréntesis ni duda cabe ese paréntesis obligado por la pandemia les pasó factura realmente a los equipos bolivianos que aunque preparados no tuvieron tiempo de jugar encuentros y tuvieron que enfrentar a equipos que ya estaban en competencia y que lógicamente sacaran una gran ventaja temo que esto suceda y tenga que enfrentar un problema de esta naturaleza también hablando de la selección porque indiscutiblemente el hecho de que los jugadores de las otras selecciones están en torneos ya competitivos los nuestros todos los jugadores siguen simplemente en el plan de práctica pero la evaluación que hay que hacer lógicamente de esta Copa Libertadores de América aún teniendo posibilidades Wilstermann de seguir en la lucha es negativa Javier no podemos conformarnos con un papel como el que se ha cumplido a Bolívar lo golearon cinco minutos nada más en el encuentro eso habla de errores cometidos por el mismo plantel y lógicamente también por la conducción técnica es un saldo negativo desde luego verdad el que queda después de estos compromisos faltando una sola fecha es un saldo negativo si recuerdan el comentario que hicimos el momento que terminaba el partido es más el comentario que hicimos durante el partido yo les decía Palmeiras está ganando por 5 a 0 y marcó tres goles en seis minutos y ya no quiere más es decir si Palmeiras hubiese necesitado más de esos cinco goles les puedo garantizar que podía haberlos conseguido porque la facilidad estaba en el campo de juego porque Bolívar era un equipo entregado y que no tenía prácticamente poder de reacción afortunadamente la situación hizo que Palmeiras quitara el pie del acelerador y por eso el resultado se queda en 5 a 0 ahora Claudio Vivas decía no valen las excusas yo corregiría si un equipo pierde por 5 tantos contra 0 no hay excusas directamente no entremos en ese plan ahora ya jugado el partido entre Tigre y Guaraní con la victoria del conjunto paraguayo la situación quedó absolutamente clara Palmeiras y Guaraní están en la siguiente instancia y Bolívar prácticamente tiene un pie y medio en lo que es la copa sudamericana pero no por mérito propio sino porque el conjunto de Tigre en última instancia no ha hecho absolutamente nada durante esta copa y tiene que enfrentar en el último partido a Palmeiras jugando allá en Sao Paulo de manera que ese partido difícilmente va a tener un resultado diferente al de la victoria del conjunto brasileño por eso es que Bolívar no podemos hablar de que está clasificado a la copa sudamericana porque una clasificación implica un peldaño inmediato superior y lo que hace Bolívar es descender de una categoría a la inmediata inferior en términos de torneos de la Conmebol de manera que para Bolívar es un premio limón que en última instancia esperemos pueda manejarlo de otra manera y ya con el trabajo y el tiempo que tiene poder esperar resultados diferentes en el caso de Bilsermann la situación todavía amerita esa última jornada esa última jornada en la que tiene que visitar a Colo Colo y ojo que en el grupo de Bilsermann si bien es cierto el conjunto rojo depende de sí mismo en caso de conseguir unidades también puede llegado el caso ser el último del grupo y quedar fuera absolutamente de todo de manera que para el conjunto de Bilsermann la situación tiene las dos caras de la moneda la posibilidad de seguir en carrera y la posibilidad de quedarse con las manos vacías veremos qué es lo que sucede el 20 de octubre Peñarol recibe Atlético Paranaense Bilsermann visita Colo Colo van a ser dos partidos vitales pero más allá de lo que suceda coincido con Grover en última instancia el parate les pasó una factura muy grande a los equipos bolivianos y bueno lamentablemente en el concierto sudamericano Bolivia está muy abajo y si a eso le sumamos las dificultades en términos de trabajo pues lamentablemente la situación era poco más o menos que esperable pero de ninguna manera es algo que justifica las goleadas que se han recibido veremos qué sucede el 20 y el 21 de octubre para cerrar una campaña en coma somos conscientes de que en cualquier competencia internacional si no logramos la totalidad de los puntos como dueños de casa disminuyen notablemente nuestras posibilidades y a los dos les pasó eso perdieron de locales y si pierde uno de los tres partidos que tiene que jugar queda ya prácticamente al margen de la eliminación siempre esto relaciono yo con lo que viene con la selección boliviana por eso se espera con tanta expectativa el partido frente a la selección argentina pero Beto para cerrar ya diríamos esta ronda de comentarios lo que ha pasado en la copa libertadores de américa tiene que servir porque de los errores cometidos hay que sacar enseñanzas y ojalá la selección también saque alguna de ellas a mí me preocupa mucho el hecho de que no haya jugado ningún partido de carácter internacional preparativo pero ese es otro tema sin embargo que se relaciona verdad con lo que ha pasado en la copa que estamos comentando sí no cabe a duda que la falta de ritmo ha pasado factura más allá de eso creo que Bolívar y Bielsterman han mostrado algunas cosas en el caso de Bolívar creo que muy poco para destacar y muchos de los errores que tiene no se los puede atribuir a la falta de ritmo en el caso de Bielsterman creo que sí y a pesar de eso bien explicaba Javier creo que Bolívar tuvo más suerte que Bielsterman por la forma en que se armaron los grupos porque Tigre es cierto no tiene absolutamente nada que hacer frente a Brasil y frente a Palmeiras en Brasil creo que ya ha resignado sus chances ellos tienen un objetivo claro que era ascender en el fútbol argentino y lo han dicho este primer día y por eso Bolívar va a terminar llevándose el premio Consuelo y Bielsterman que creo que de los dos equipos bolivianos el que más ha mostrado se puede quedar con las manos vacías una cosa que simplemente tiene que ver con el azar y la suerte de haber quedado emparejado en un grupo mucho más complicado después del partido siempre en Bolívar se esperan las repercusiones bueno ¿qué dijo Marcelo Claure? hay que cambiar muchísimas cosas desde lo básico pero nunca hay que perder el norte por un mal resultado no jugamos un partido en la liga hace más de seis meses ¿qué podemos esperar? hay que ser realistas lo que hay que hacer es apoyar y lograr ir a la sudamericana y continuar no tengo la más mínima duda que los próximos cinco años serán los cinco mejores años de la historia del club Bolívar tenemos un proyecto y un norte muy claro que mi equipo Javier Recio Carlos Benavides Jorge del Solar Dardo Gómez el directorio y los otros lo van a ejecutar eso es lo que dijo Marcelo Claure así que no se avizoran cambios inmediatos en Bolívar me parece por lo menos hasta diciembre en el caso de Wilserman hay que esperar su último partido y en la conferencia de prensa César Farías hablando un poco ya de la relación que tuvo con Bolívar y Wilserman que decidieron no dar a sus jugadores bueno Wilserman por ejemplo aprendió de estos errores y va a jugar dos partidos amistosos frente a Blumen y frente a Oriente en este receso porque sabe que esos partidos le van a dar la chance de llegar con rodaje a ese partido frente a Colo Colo más allá del riesgo de contagios Farías explicó que la selección no pude jugar partidos amistosos por tema de protocolos de Conmebol no pueden jugar ningún partido amistoso así que tendrán que esperar si explicó que tuvieron buenas prácticas de fútbol de 90 minutos con ternas arbitrales incluidas para darle el rodaje que necesitan a los chicos habrá que ver cómo reaccionan insisto que no estén Bolívar y Wilserman en la selección siempre va a ser un golpe duro pero finalmente fue decisión de la dirigencia y esta dirigencia que por lo visto ha aprendido algo va a aprovechar el parate de la gente del rojo para ser amistosos y llegar bien para su último partido que tiene chances frente a Colo Colo y bueno que también sirva para los que vienen por delante si es que uno o los dos quedarán clasificados por ejemplo para la Copa Sudamericana va a ser necesario indiscutiblemente que se preparen así jugando partidos para enfrentar los compromisos que vienen por delante mira lo que tengo conmigo mi nueva cocaquina libre no tiene azúcar no tiene calorías y en estos momentos que tenemos que cuidar mucho más nuestra salud que mejor que hacerlo que con nuestra cocaquina ahora también sin azúcar es de la cascada orgullosamente boliviana comienza tu día tomando Colnatur colágeno puro natural asimilable y enriquecido en sus presentaciones clásicas complex y sport no contiene azúcar gluten y conservantes Colnatur expertos en colágeno la copa conmebol libertadores ingresó en su fase decisiva y con los partidos disputados esta semana ya suman 11 los equipos clasificados a la siguiente instancia resta conocer el nombre de 5 equipos que seguirán en carrera y son 9 los que ya no tienen posibilidad de seguir en esta competencia algunos de ellos solo podrán optar por llegar a la copa sudamericana repasamos los resultados de los distintos grupos de la competencia más importante de clubes a nivel continental empezamos con la llave a Barcelona de visita derrotó al Atlético Junior por 2 goles a 0 y Flamengo goleó por 4 goles a 0 a Independiente del Valle las posiciones muestran al plantel Carioca ya clasificado con 12 unidades Independiente del Valle segundo con 9 puntos con opciones todavía Atlético Junior que tiene 6 y Barcelona ya sin posibilidades con 3 unidades vamos a ir con el relato de la televisión brasileña para el último gol de Flamengo Bruno Enrique para el 4 a 0 no tiene impedimento no Bruno Enrique Bruno Enrique para hacer el 4 gol es gol de Flamengo Bruno Enrique hace el 2 el grupo de ella tiene a los 2 clasificados Liga de Quito con 12 unidades y River Plate con 10 puntos sin opciones de seguir Sao Paulo con 4 unidades y Deportivo Binacional que quedó al fondo con 3 los partidos de esta semana marcaron la victoria de Liga Deportiva Universitaria de Quito por 4 a 0 sobre el peruano Binacional y River derrotó al Sao Paulo por 2 goles a 1 escuchamos el relato del colega Alfonso Lazo de Radio La Red el último gol 4 a 0 marcado por Adolfo Muñoz en el minuto 81 va jugando atrás cambia Lucas Villarruel la pelota es de Edison Vega la entrega Marcos Caicedo allá va Marcos el centro Adolfo gol 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 y que Adolfo se las arregle Adolfo Muñoz ahora si hay que decirlo ya es nuevo grito de gol de Liga Deportiva Universitaria también en torneos internacionales llegó Justito definió bien Marcos Caicedo lo asistió Liga ya tiene 4 y Nacional 0 todavía faltan algunos minutos para seguir marcando goles para que se demuestre la verdadera diferencia entre los dos equipos. Liga, ese equipo ya de octavos de final de la Libertadores golea en su cancha. En el grupo E se vivieron también dos partidos. Gremio en Porto Alegre derrotó a Universidad Católica por dos goles a cero, mientras que América de Cali y el Internacional empataron sin goles. Las posiciones muestran en esta llave al clasificado Gremio con 10 unidades internacional. Muy cerca de la clasificación con 8 puntos, América de Cali con 5 y así no opciones. Universidad Católica con 4 unidades. Escuchamos el relato de los colegas de Radio Globo para el gol de Rodríguez, el 2 a 0 de Gremio. La bola volta, ainda gente arrisca lateral con Alisson. Alisson, que meia lua linda, Alisson llegó, cruzó a Chelsea Rodríguez. ¡Gol! ¡Tu gremio! Escuchamos a Mauricio y seguimos con el detalle de los otros grupos. El periódico Página 7 crece, compara, tú decides. El sabor de siempre ahora también puedes elegirlo sin azúcar. Una nueva cocaquina se une a la familia. Cocaquina libre está riquísima, libre de azúcar, libre de calorías. Y es de la cascada orgullosamente boliviana. El grupo F de esta Copa Libertadores ya tiene a sus dos clasificados, Racing Club y Nacional, con 12 unidades cada uno. Ya sin opciones, Estudiantes de Mérida con 4 unidades y Alianza Lima al fondo de la tabla con un solo punto. Los partidos de esta semana marcaron la gran victoria de visita de Racing sobre Nacional por dos coles a uno. Y el empate, la igualdad entre Alianza Lima y Estudiantes de Mérida 2 a 2. Escuchamos el relato del colega Walter Nelson para el segundo gol de Racing. Héctor Fertoli de penal en el minuto 76. Va Fertoli, te dije, acomodó Fertoli. No lo tengo este, ¿eh? 25 minutos, yo tampoco. Rochette en el arco, va por el segundo Racing. No quiere mirar BKC, corta carrera del borde del área grande, abre los brazos Rochette. La orden del paraguayo. Llega Fertoli. Y gol, 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 Razzle, violento remate arriba, casi, casi sobre el palo izquierdo. El arquero eligió el derecho y la academia en 25, que gana 2 a 1, le rompió el arco Fertoli. En el grupo G, los partidos marcaron la clasificación de Santos, que de visita derrotó a Olimpia por 3 goles a 2. Y la victoria de Delfín sobre Defensa y Justicia por 3 goles a 0. Reitero, ya clasificado Santos con 13 unidades, Defensa y Justicia está luego con 6, Olimpia 5, Delfín 4 unidades luego de 5 presentaciones. Vamos al relato de los colegas de ABC Cardinal. El último gol del partido, marcado por Cayo Jorge, el 3 a 2 del Santos. Johnson sigue girando, pisa muy bien, tiene buena técnica. Ahora con Mariño, 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 Mariño. Centro que va, le queda sola a Soteldo, está el gol, engancha. Qué lástima, gol de Santos. Cayo. Gol de Santos. Cayo. 3 para Santos. 2 para Olimpia. Finalmente en el grupo H, también dos partidos, la igualdad entre Boca Juniors y Libertad. 0 a 0, Caracas cayó en su cancha frente a Independiente Medellín por 2 goles a 0. Las posiciones muestran al ya clasificado Boca Juniors con 11 unidades, Caracas Fútbol Club y Libertad con 7. Y así en opciones, Independiente Medellín con solamente 3 unidades. Además, la Conmebol dio a conocer el viernes en reunión que la próxima Conmebol Libertadores tendrá su final única el 20 de noviembre. En estadio a definir, también, se dio a conocer el calendario de la competencia continental para el 2021. La edición actual se definirá a fines del mes de enero y la sede será en el Maracaná. Sin embargo, Conmebol ya empezó a planificar lo que será la edición 2021 y así lo dio a conocer en sus redes sociales. La fase preliminar dará inicio el 17 de febrero y culminará el 7 de abril, en tanto que la instancia de grupos arrancará el 21 de abril y terminará el 26 de mayo. Lo que todavía no está del todo confirmado es cuando se desarrollará el sorteo de octavos, pero sí se dio a conocer la fecha de esa instancia que será del 14 al 21 de julio. Los cuartos de final irán del 11 al 18 de agosto y las semifinales 22 y 29 de septiembre, quedando como fecha de la final única el 20 de noviembre. Si bien la sede no está confirmada, se cree que podría ser el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Ese era el informe de la Conmebol Libertadores. Porque tú lo pediste, ahora tu cocaquina de siempre también llega sin azúcar. Nueva cocaquina libre, libre de azúcar, libre de calorías, con el mismo sabor de siempre. Con la nueva cocaquina libre, nueva cocaquina libre, sin calorías, sin azúcar, sin culpas, con la nueva cocaquina, cocaquina libre. Pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrúzcala. Todo el sabor de nuestra cocaquina, ahora también sin azúcar. Nueva cocaquina libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. La cocaquina libre, es nuestra... Ra, 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 radio deporte, para sentir la fuerza deportiva. Cuarenta emisoras, doce chavarría, la mayor cadena deportiva. Sector para los goles del recuerdo, los partidos del pasado que nos traen, lógicamente, muy buenas noticias. Torneos internacionales donde los equipos bolivianos han destacado, han sumado victorias. Ahora nos referiremos a una que logró el equipo atigrado, aunque no alcanzó a ser en plenitud una fiesta realmente después de la victoria. ¿Verdad, Javier? Gracias, Grover. Volvemos la mirada 15 años atrás, y recordamos la Copa Sudamericana del 2005. Díaz Tronguez había obtenido la clasificación a la ronda de octavos de final, dejando en el camino a Liga Deportiva Universitaria de Quito, con un marcador global de 5 a 1, conseguido con dos espectaculares victorias, por 2 a 1 y 3 a 0. Esta última, en territorio ecuatoriano, que fue precisamente recordada en este mismo espacio semanas atrás. Dada la modalidad del torneo de ese año, 6 equipos ingresaban directamente a los octavos de final. 3 argentinos, Boca Juniors, River Plate y Vélez Sárfiel, 2 mexicanos, los Pumas de la UNAM y las Águilas de la América, y uno de Estados Unidos, el DC United. Díaz Tronguez debió enfrentar a los Pumas de la UNAM, que en esa temporada contaba con el boliviano Joaquín Botero en sus filas. Inicialmente, se enfrentaron en territorio mexicano, en el Estadio Olímpico del Distrito Federal, el día 20 de septiembre, partido que terminó con la victoria local por 3 tantos contra 1. Dos semanas después, el 5 de octubre, ambos planteles debían disputar el cotejo revancha en el Estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. Los satigrados necesitaban ganar mínimamente por dos goles de diferencia para buscar el pase a cuartos de final, en tanto que los mexicanos avanzaban incluso en caso de una derrota por un gol. El partido fue dirigido por una terna uruguaya, encabezada por Roberto Silvera, a quien colaboraban Fernando Cabrera y Walter Real. Díaz Trongues, dirigido por Eduardo Villegas, formaba con Carlos Arias, Adrián Cuadrado, Doyle Vaca, Álvaro Ricaldi, Ronald Gutiérrez, Wilder Arevalo, Sandro Coelho, Alejandro Mena, Pedro Rocabado, Líder Paz y Pablo Escobar. Los Pumas de la UNAM, dirigidos por Hugo Sánchez, alineaban a Sergio Bernal, Israel Castro, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Israel López, Marco Palacios, Gerardo Galindo, Leandro Augusto, Ailton Da Silva, Joaquín Botero y Antonio De Nigris. Díaz Trongues hizo el gasto en el partido, pero no tuvo precisión. Líder Paz abrió el marcador sobre el minuto 34 y con eso abrió la puerta de la esperanza. Pero los Pumas igualaron solamente seis minutos después por medio de Ailton Da Silva, que aprovechó un error en el despeje de Doyle Vaca para marcar el empate. A partir de ese momento, el camino para llegar al arco defendido por Sergio Bernal se fue cerrando. El estratega mexicano formó dos líneas de cuatro, haciendo prácticamente imposible el paso por la zona frontal del área. Díaz Trongues insistió hasta el cansancio en el centro, que casi siempre encontró muy bien ubicados a los centrales mexicanos, que con más oficio y estatura despejaban el espérico lejos de la portería. Escobar fue celosamente custodiado y casi nunca pudo despegarse de una marca implacable. Cuando expiraba el partido, los atiguerados llegaron al gol de la victoria, nuevamente de la mano de Líder Paz, que anotó el 2-1 final ya en tiempo de reposición. Esta fue la forma como se narraron esos goles en Radio Deporte. Recoge el balón Escobar, apertura por la derecha, combina para Gutiérrez, baja la pelota, la domina, Siri para Vaca, va al centro, busca a Sandro Cuero, Cabeciense, Líder Paz tocó. ¡Gol! ¡Gol! De 10-3, Líder Paz en la boca del arco. Toque débil para impedir que Bernal alcance. La jugada que se había generado en el medio terreno tiene culminación. Y en el minuto 34, la primera y valiosa estocada del partido. Líder Paz marcando la apertura de cuenta. En Copa Nisán Sudamericana, Díaz Tronguez 1, Pumas de la UNAM 0. En el centro de la cancha domina la pelota Galindo de media vuelta. A la línea frontal del área grande se eleva Vaca, despeja, alcanza Hilton, remata sobre el arco, cruzado. ¡Gol! ¡Gol! De los Pumas. Deficiente despeje de Vaca. Recepción de Ailton Da Silva, que remata abajo. Cruzado el sótano del arco y a los 40 minutos y medio establece el tanto de la igualdad. Ailton en el gol de la visita. Díaz Tronguez 1, Pumas de la UNAM 1. Pelota por la izquierda. Ahí está frente el esférico Escobar. Levanta el centro. Llega sobre el área grande. De varios que remeten. Cabezazo al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Díaz Tronguez, Líder Paz. Latour, tu nuevo aliado. Colágeno puro e hidrolizado para la prevención y cuidado de tus articulaciones, músculos, piel y huesos. No contiene azúcar, gluten ni conservantes. Colnatour, expertos en colágeno. Estamos con el programa semanal de Radio Deporte, Un País en Sintonía, donde resumimos todo el quehacer de la actividad muscular. Comentarios, entrevistas, goles del recuerdo y todos los salientes del más popular de los deportes. Por Iñimán y la Voz de Bolivia y Radio Estudio en 94.3, 94.0 y 93.7 FM. También por Rediunga Escoroyco en 103.1 FM. Fue una victoria difícil que terminó con un gusto amargo. Se había logrado el triunfo, es cierto. Pero el gol diferencia permitía a los mexicanos avanzar a la ronda de cuartos. En un torneo en el que alcanzarían incluso la final, perdiendo la misma en los penales ante Boca Juniors. Mientras que los atirados, más allá del 2 a 1, quedaban en el camino. Un agridulce recuerdo que sucedió un día como hoy. El periódico Página 7 crece, compara, tú decides. El sabor de siempre, ahora también puedes elegirlo sin azúcar. Una nueva cocaquina se une a la familia. Cocaquina libre, está riquísima, libre de azúcar, libre de calorías y es de la cascada orgullosamente boliviana. A partir del 2021, la Copa Sudamericana sufrirá una transformación histórica. Y la Conmebol anunció que será más competitiva y representativa. En la última reunión del Consejo del Organismo, se aprobaron estas modificaciones en el formato con el fin de lograr que cada uno de los países se encuentren mejor representados en las distintas fases de la competencia, según informó su sitio web. La competencia de clubes de segundo orden en Sudamérica va a mantener la misma cantidad de equipos, 56 participantes, además de no tener alteraciones en el calendario habitual ni una sobrecarga para los clubes y asociaciones. El principal cambio es que se agrega una fase 1, disputada en los países, con partidos de ida y vuelta entre sus clubes participantes para clasificar recién a la fase de grupos. Lo que la Conmebol busca con esto es la presencia de al menos dos equipos por cada país en la fase de grupos de la nueva Copa Sudamericana. A estos se sumarán los 12 equipos de Argentina y Brasil clasificados en forma directa y cuatro clubes más procedentes de la fase 3 de Copa Libertadores. Por otra parte, a los clasificados a octavos de final se sumarán los equipos que hayan salido terceros en cada grupo de la Copa Libertadores. Es lo mismo que sucede en Europa. Los que terminan en tercer lugar de los grupos de la Champions incorporan a la fase eliminatoria de la Europa League. Ahí no hay nada nuevo. Pero la nueva Copa Sudamericana tendrá, con esta modificación, un total de 157 partidos, incluida la final única prevista para el 6 de noviembre del 2021. Recordemos que la final de la Copa Libertadores quedó fijada para dos semanas más tarde, el día 20 de noviembre. La reanudación de la actual edición de la Copa Sudamericana está programada para el 27 de octubre, después de la interrupción que se hará en las competencias para la disputa de las primeras fechas de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con partidos previstos para el 8 y el 13 de octubre. En la reunión virtual del Consejo donde se trató esta modificación, lógicamente, también se aprobó el calendario de todas las competencias para el 2021, incluyendo la edición de la Copa América a realizarse en Argentina y Colombia entre el 9 de junio y el 7 de julio del próximo año. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Kina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Kina libre Es nuestra Libre de azúcar Libre de calorías Con el mismo sabor de siempre Coca-Kina libre Nueva Coca-Kina libre Es nuestra Sin calorías Y sin azúcar Sin culpas Con la nueva Coca-Kina Coca-Kina libre Pídela Pruébala ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala Disfrútala Todo el sabor de nuestra Coca-Kina Ahora también sin azúcar Nueva Coca-Kina libre Es de la cascada Orgullosamente boliviana Coca-Kina libre Es nuestra Radio Deporte Para sentir La fuerza deportiva 40 emisoras Los Echavarría La mayor Cadena deportiva Sector para conocer La opinión De los oyentes De Radio Deportes Fernando Echavarría Con los mensajes Del Facebook Así es Grover Vamos con Los mensajes De nuestros oyentes Eloy Méndez Dice Que emoción Y que nostalgia Recordar ese emocionante partido Con un relato Que nos hace vibrar Aún más Que se repita la historia Fuerza Bolívar José Luis Baca Hurtado Es muy lindo Recuerdo Bendiciones Radio Deporte Sigan adelante Saludos Desde Cobija Pando Edman Ábrego Cómo no recordar Ese partido Si me tocó Escucharlo por radio Y justamente Radio Deporte Un abrazo Sigan haciéndonos Recordar Esos memorables partidos Un abrazo Y excelente trabajo Miguel Faisal Dice Mucha emoción Marcelo Moscoso Eran otros tiempos Teníamos un muy buen equipo Armado con gente Que sí sabía de fútbol Don Mauro Cuellar Y don Javier Ortuño Edgar Guainoca Buen augurio Suerte Bolívar Bien ahí El cucharón y botero Dijo Oso Robert Excelente Dice nuestro oyente Guillermo Viruez El periódico Página 7 Crece Compara Tú decides El sabor de siempre Ahora también puedes elegirlo Sin azúcar Una nueva cocaquina Se une a la familia Cocaquina libre Está riquísima Libre de azúcar Libre de calorías Y es de la cascada Orgullosamente boliviana Boris Ernesto Flores Ronald Loza Que hermoso volveros a escuchar Gracias Dice nuestro oyente José Yanapa Me gusta Radio Deporte Un país en sintonía Escucho desde que tengo uso de razón Felicitarles por el buen programa deportivo que tienen Sigan adelante Con ese hermoso programa Javi Godoy Felicidades a los hermanos Echavarría Armando Salazar Dice Gracias señor Grover Hoy lo escuché en Radio Illimani Que alegría Excelente Dice Guillermo Virgués Armando Salazar Dice felicidades Echavarrías También aplausos Y saludos de varios de nuestros oyentes Gracias a todos quienes se comunican con nosotros Necesitas un suplemento que te ayude a fortalecer tus articulaciones Músculos, huesos y piel Colnatur Complex La presentación enriquecida con ácido hialurónico Y magnesio Para mejorar la apariencia y cuidado de tu piel y articulaciones No contiene azúcar, gluten y conservantes Colnatur Expertos en colágeno En tres meses Nuestras publicaciones alcanzaron a cerca de 900 mil personas Y tuvo 87 mil interacciones Gracias a toda la gente que nos acompaña e interactúa con nosotros Radio Deporte Digital Desde enero de este año La máxima división del fútbol paraguayo Cuenta con la tecnología del VAR Que sirve como aliado del árbitro en decisiones trascendentales Y este viernes Este cuarto asistente Estuvo bajo el bando de una mujer Por primera vez en la historia del fútbol sudamericano La elegida fue Zulma Quiñones Quien desde el 2008 Forma parte del cuerpo de árbitros Que están disponibles dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol Y que ya había estado Dentro de la cabina del VAR en otros encuentros Pero siempre en un rol de asistente Estaba con mucha expectativa Comentó en la previa del partido Porque era una responsabilidad grande Que de repente estén depositando en mí Confianza que no quiero defraudar Señaló Quiñones Quien apoyó la implementación del VAR en Paraguay Contó además que nunca se sintió discriminada Dentro de una cancha de fútbol Por su condición de mujer Ante comentarios de futbolistas Y aseguró que esto es Porque ha habido un proceso Que comenzó con las divisiones inferiores Y que llevó tiempo Hasta llegar a la primera categoría De esta manera Los futbolistas ya se han acostumbrado A ser dirigidos ocasionalmente Por árbitros que sean mujeres A los cuales tratan prácticamente De la misma manera que a los hombres Si bien todavía es una novedad Que una mujer sea árbitro principal Los jugadores están acostumbrados No escucho palabras de discriminación Señaló Quiñones aún no ha estado Al frente de un partido en el torneo apertura Pero sí lo ha hecho En duelos de categoría de ascenso O de la Copa Paraguaya Estuvo el viernes al frente del bar Y según explicó Pablo Silva Director del video arbitraje en Paraguay Es por puro mérito Creo que las mujeres están haciendo Un esfuerzo muy importante Y están demostrando que tienen capacidad Para nosotros Zulma es una integrante más Y seguramente su rendimiento Va a marcar Que hasta esté incluso Por encima de los demás Y remarcó Ellas son parte del proyecto Y queremos darle la posibilidad a todos Pero esta oportunidad Se la ha ganado a pulso Es que Quiñones no es la única mujer Dentro del equipo de jueces De la primera división En total son cuatro Aunque ella Es en este momento La única certificada para la cabina Por otra parte Sabe que este es un primer paso Para lo que es Su objetivo profesional Ser árbitro principal Llegar a la primera división Parece que es cuestión de tiempo El sabor de siempre Ahora también puedes elegirlo Sin azúcar Una nueva cocaquina Se une a la familia Cocaquina libre Está riquísima Libre de azúcar Libre de calorías Y es de la cascada Orgullosamente boliviana Comienza tu día Tomando Colnatur Colágeno puro Natural Asimilable y enriquecido En sus presentaciones Classic Complex y Sport No contiene azúcar Gluten Ni conservantes Colnatur Expertos en Colágeno La actualidad del cuadro Gualdinegro Que día a día Viene intensificando Sus labores En territorio de Achumani El equipo que viene Preparándose Para la reanudación Del torneo Y manteniendo dicha postura Que el torneo Se reanude A la brevedad posible Y que el campeón Se defina en cancha Teniendo a Laurinegro Como puntero Compartiendo ese sector Con Always Ready Ambos con 21 unidades Y son escoltados Por cuatro clubes Bolívar Blooming Vilsermann Y Royal Party Que tienen 20 Teniendo la mentalidad Puesta en dicho reinicio El profesor Leandro Vilarino Nos habla De qué trabajo Se viene realizando En esta nueva semana Muy bien Muy bien Por suerte Iniciando una nueva semana De trabajo La verdad que La semana que pasó Ha sido muy buena Muy positiva En todos los aspectos Hemos Reincorporado A los jugadores Extranjeros Solamente Nos queda Trabajar Y se ha podido Como bien vos decís Trabajar en doble Y hasta triple turno Con algunos chicos Para empezar A nivelar Las cargas De trabajo Y poder tener Un grupo Un poco más homogéneo Bien La verdad que El compromiso De los chicos Muy bueno 100% Metidos En querer Que Volverlo más pronto A la competición Y a su Y a su buen estado De forma Que ellos tenían Antes de De este receso Para retomar nuevamente La senda De los triunfos En la cual Se terminó La competencia Así que los chicos Están muy focalizados En eso Con ganas De que Que bueno Como bien te mencioné Que vuelva al fútbol Que vuelva a rodar la pelota Por lo pronto Entrenando Haciendo Incapié En todo lo que son Los trabajos de fuerza En las cargas metabólicas Integrando La parte física A la parte técnico-táctica Trabajando En forma Sinérgica Junto al cuerpo técnico Para que se puedan Los objetivos Que Estamos bien encaminados Para que eso sea así Si Tuvimos la posibilidad De incorporar Gracias a la empresa K-Sport Una empresa De tecnología deportiva De punta Dispositivos GPS Para el monitoreo De la carga De entrenamiento Y así Ir viendo En forma sistemática Que es lo que está faltando Tanto a las propuestas De entrenamiento Como a la prestación De los De los jugadores En En campo Así que Hemos implementado Los dispositivos Ya desde la semana pasada Los datos Que nos va rejando Son muy buenos En función De lo que nosotros Vamos buscando De cada entrenamiento Y como bien mencionabas Hace un rato Tuvimos la posibilidad Durante estas dos semanas Que fueron pasando Evaluar Fuerza Potencia Resistencia Velocidad Bastantes Evaluaciones Que se fueron Integrando Dentro de los Entrenamientos Los mismos Y bueno Los datos Han sido Muy positivos Para partir de ahí Empezar a construir Y tratar de sacarle El máximo Provecho A cada uno De nuestros deportistas También el trabajo Para los guardametas Se intensifica Y de eso Nos habla Daniel Baca El capitán De los aurinegros Que está listo Para volver a las canchas Según el guardameta Muy bien Por ahí Los resultados De estas pruebas Que hemos tenido De estos entrenamientos Han dado Una nota Positiva Para lo que pretende El preparador físico Primeramente Y obviamente Ya entrando A lo que es Los tácticos Los técnicos Con trabajos Específicos Alquero Hemos reactivado De buena manera Enfocado En lo que tenemos Que hacer Si hay o no Hay campeonato Nosotros tenemos Que estar listos Preparados Para lo que venga Entonces Simplemente saber Que vamos Trabajando muy bien Y eso es Una nota alta Para todos Los compañeros Para el cuerpo técnico Para la dirigencia Que vamos Tirando para el mismo Lado Que lo más importante Es estar Listos Preparados Para lo que venga Obviamente Como nosotros Siempre lo hemos dicho Nosotros queremos jugar Queremos Mantener El trabajo Que realizamos A comienzos de año Antes de la pandemia De gran esfuerzo Para tomar La punta De la tabla Y eso Obviamente El compromiso De cada compañero Está Como te digo Todos los días Los entrenamientos Los trabajos Que se nos han dado Durante la pandemia Y hoy Plasmarlo En las pruebas Acá Creo que Son de nota Muy alta Y vamos Por buen camino También en estas Nuevas semanas El tigre Emi Villamil Uno de los últimos Jugadores Que hablaba Con la gente De prensa Del club Que amablemente Nos hace llegar Estos audios Uno de los últimos Jugadores Que llegó Como refuerzo Al club A ver Escuchemos al jugador Estamos trabajando Bien Se viene trabajando Bien En la parte física En la parte técnica En la parte táctica También Tratando de implementar El sistema Y el modelo de juego Que quiere el profillanes Así que Cada vez nos sentimos Mejor adaptados Ya también A lo que pide El cuerpo técnico Bien Bien Creo que Uno siempre tiene Que estar predispuesto A lo que pide El cuerpo técnico Casi siempre Me he desempeñado En esas dos En esas dos posiciones Dentro del campo De juego Que es la central Y de lateral izquierdo Así que No es nada nuevo Seguramente Se viene Vamos a seguir trabajando Para poder tener Esa oportunidad De estar en el equipo De poder tener La oportunidad De debutar Con esta camiseta Si, si Vamos por pasos Creo que La primera El primer objetivo Personal que se tiene Es debutar Ganarse un puesto Ganarse la confianza Del cuerpo técnico Y así poder también El próximo objetivo Que sería aportar En lo que se pueda Con lo máximo Que uno pueda Al equipo Así que Es lo que uno Está buscando El debutar El ganarse un puesto Ganarse la confianza Y así demostrarle No a la hinchada De lo que Para lo que uno Ha venido Bien, bien Creo que el profe Leandro es una persona Es una persona Muy capacitada Profesional Excelente Creo que Como vos dices Los parámetros De poder medir De poder ver Como uno va evolucionando En el cuerpo Evolucionando En la fuerza Es lindo Y es también satisfactorio Ver que uno va Progresando Con el trabajo Que se viene haciendo Creo que lo mejor Es como vos dices El medir Con la tecnología Para poder Superarse cada día Ese todo el trabajo De Die Estrón Es que viene realizando En esta tercera semana De entrenamiento En territorio De Achumani Ya esperando El momento La hora Para que todo Reinicie Y el fútbol Pueda volver A la normalidad El periódico Página 7 Crece Compara Tú decides El sabor de siempre Ahora también puedes elegirlo Sin azúcar Una nueva cocaquina Segunda la familia Cocaquina libre Está riquísima Libre de azúcar Libre de calorías Es de la cascada Orgullosamente boliviana La actualidad Del cuadro millonario Que suman Las semanas Suman los días Y también el trabajo Va aumentando En la intensidad Trabajando La velocidad La potencia Y también ya Realizando prácticas De fútbol No cesan En el trabajo Nelson Cabrera Uno de los Referentes De este cuadro Anunciaba En una de sus Redes sociales Que todo el esfuerzo Que se está poniendo Es para conseguir El objetivo Anhelado Por el hincha Alteño Y por toda la institución Esperando la reanudación Del torneo Y poder quedarse Con el título Del campeonato En esta semana Ya se pudo realizar La práctica Del fútbol Enfrentando a los equipos A y B Denominados Por el profesor Eduardo Villegas Y después de uno De esos días De entrenamiento Hablaba Fernando Saucedo Uno de los jugadores Del millonario Escuchemos Que es lo que decía Muy bien Hemos pasado La etapa Más dura En la parte Aeróbica De aquí Para adelante Empezamos A soltar Un poco Y seguramente Que en el Transcurrir De los días Empezaremos A hacer fútbol Con mucha expectativa Mucha gana De volver A las canchas De disfrutar Cada fin de semana Lo que hacemos Muy bien Aquí nos estamos Preparando Para la fecha Tentativa Que había de inicio Que era el 25 de octubre El cuerpo técnico Está planificando Para esa fecha Entonces Creo que Llegaríamos En excelentes condiciones Seguramente Un poquito Falto de ritmo Pero En el transcurrir De los partidos Vamos a Agarrar el ritmo Necesario Como para Tratar de competir Y ser campeón También Fernando Saucedo Agradece Y felicita A la dirigencia Por el trabajo Que se viene realizando Incluyendo El centro De alto rendimiento Que ya Está en un gran avance A ver Sigamos escuchando Uno se ilusiona Realmente La dirigencia Hace un esfuerzo Grandísimo Por hacer Más grande A esta institución Es digno De admirar Y sobre todo Felicitar A los dirigentes Por semejante Emprendimiento Que están haciendo Ojalá que Yo pueda disfrutar De ese centro Que tengamos Todas las comodidades Que podamos Rendir a un nivel Internacional Que eso es lo que busca La dirigencia Luego de una de las Jornadas de entrenamiento El plantel Se trasladaba Hasta dicho sector Para visitar El Car Es por hotel Es por hotel Titicaca Y conocer el avance Del proyecto Proyecto que tendrá Todas las comunidades De un hotel Cinco estrellas Anuncia la dirigencia Además de estar Además de estar totalmente Equipado Para nuestros atletas El comunicado De la dirigencia Que muestra En algunas fotografías Todo el avance Que se viene realizando En dicho proyecto Porque tú lo pediste Ahora tu cocaquina De siempre También llega Sin azúcar Nueva cocaquina Libre Es nuestra Libre de azúcar Libre de calorías Con el mismo sabor De siempre Cocaquina Libre Nueva cocaquina Libre Es nuestra Sin calorías Y sin azúcar Sin culpas Con nueva cocaquina Cocaquina Libre Pídela Pruébala ¿Ya te dije Que no tiene azúcar Ni calorías? Búscala Disfrútala Todo el sabor De nuestra cocaquina Ahora también Sin azúcar Nueva cocaquina Libre Es de la cascada Orgullosamente Boliviana Cocaquina Libre Es nuestra Radio Deporte Para sentir La fuerza deportiva Cuarenta emisoras Dos de chavarría La mayor Cadena deportiva Hace un par de semanas El tema de Lionel Messi Acaparaba las portadas De los medios de comunicación En el mundo entero Al final Después de todas Toda la novela Que implicó La posibilidad De salida Del Barcelona El jugador argentino Continúa en el plantel catalán Y ya cumplió Encuentros de la presente temporada Con la casaca blaugrana Por lo que A la gran cantidad De marcas Que ha conseguido A lo largo de su carrera Se pueden sumar Otros que tiene Aún pendientes Primero El récord de goles En un mismo equipo Messi ya ha hecho historia En el Barça Y en la liga española En cuanto a goles Se refiere Siendo el máximo anotador Tanto en el club catalán Como en el torreo Sin embargo Hay un récord Que todavía no ha podido alcanzar Se trata Del récord Del rey Pelé Que sumó 643 goles Con el Santos De Brasil De momento Lionel Messi Cuenta con 633 Colocándose a solo 10 De igualar al brasileño Y sería una marca Que podría conseguir Esta temporada Segundo Jugador con más partidos En el Barcelona El actual capitán De los culés Suma 762 encuentros Con el conjunto catalán Y está a solo 6 De superar a Xavi Hernández Quien ostenta la marca Con 767 duelos Solamente con los partidos De la liga Lionel Messi Se llevaría Esta marca al bolsillo En la presente temporada Tercero Más temporadas consecutivas En el Barcelona Xavi Hernández Y Rexach Se adjudican este récord Dentro del Barcelona Una marca Que también podría igualar Leónel Messi En esta temporada El argentino Alcanzará 17 temporadas En el primer equipo De los culés El mismo número De las dos leyendas Xavi Hernández Y Rexach Cuatro Récord de más títulos Con un club Ryan Giggs Tiene en su cuenta personal Un récord que Messi Desearía adjudicarse Junto al Barcelona El ex futbolista Galés Suma 36 títulos Con el Manchester United Mientras que Messi Ha levantado 34 trofeos Con la camiseta Del Barcelona Son solamente Dos de diferencia Pero claro Conseguir dos títulos En una temporada Es una expectativa Alta para cualquier plantel Incluidos los culés Las posibilidades Están dadas Messi seguirá En el Barça Al menos esta temporada Veremos si es capaz De seguir rompiendo Récords Algo a lo que el argentino Se ha acostumbrado A lo largo De su ya dilatada carrera Necesitas un suplemento Que te ayude a fortalecer Tus articulaciones Músculos Huesos Y piel Colnatur Tu nuevo aliado Colágeno puro E hidrolisado Para la prevención Y cuidado De tus articulaciones Músculos Piel Y huesos No contiene azúcar Glúten Ni conservante Es Colnatur Expertos en colágeno Estamos con el programa Semanal de Radio Deporte Un país en sintonía Donde resumimos Todo el que hacer De la actividad muscular Comentarios Entrevistas Goles del Recuerdo Y todos los salientes Del más popular De los deportes Por Radio Yemani La Voz de Bolivia Y Radio Estudio En 94.3 94.0 Y 93.7 FM También por Red Yungas Coroico En 103.1 FM Hablamos de la Champions League Porque el sorteo De la fase de grupos Deparó el jueves En Ginebra Que el Barcelona De Lionel Messi Y la Juventus De Cristiano Ronaldo Formen parte del mismo grupo El G Mientras que el campeón El Bayern de Múnich Tendrá como principal rival En el grupo A Al Atlético de Madrid El Real Madrid Por su parte Campeón de la Liga Tendrá un incómodo grupo B Con el Shakhtar Donest Inter de Milán Y el Borussia Manchel Lachba Mientras que el Sevilla Vencedor de la última Europa League Tendrá como gran adversario Al Chelsea En una llave E Que completan Krasnodar Y Renes El azar de Paró Desde casi el inicio del sorteo El plato fuerte Del duelo Entre Juventus Y Barcelona O lo que es lo mismo Entre Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Dos jugadores Que acumulan entre ellos Once balones de oro Cinco para el portugués Y seis para el argentino El club campeón de Italia Y el subcampeón de España Serán los grandes favoritos En una llave Que luego se completó Con dos formaciones Que parecen sensiblemente inferiores El Dinamo de Kiev Ucraniano Y el Ferencvaros Húngaro El Bayern de Múnich Defensor del título Tendrá al Atlético De Luis Suárez Como principal adversario Por el liderato del grupo A Que se completa Con el Salzburgo austríaco Y el Lokomotiv de Moscú Ruso Que intentarán dar la sorpresa Para optar A una de las dos primeras posiciones Que clasifican A los octavos de final El subcampeón De la pasada Champions El Paris Saint Germain Cayó En un grupo H Más peligroso Con el Manchester United Y el Red Bull Leipzig Semifinalista europeo La pasada temporada Como rivales El Estambul Va a ser Seger Turco Se presenta Como la cenicienta En esa llave Por su parte El Liverpool Vencedor de la Liga de Campeones En 2019 Empezará su operación Reconquista En un grupo D En el que El Atalanta italiano Se presenta como principal obstáculo El Ajax de Amsterdam Y el debutante Midgillen De Dinamarca Como gran incógnita Finalmente El Manchester City De Joseph Guardiola Será favorito En el C Frente al Oporto Olimpiakos Y Marsella Mientras que el Zenit El Borussia Dortmund Lazio Y Brujas Pelearán Por las dos plazas En el grupo F Algo más Sobre el mencionado duelo Porque el sorteo De la Champions Ha deparado al Barça Que partía desde un bombo 2 Que le suele ser ajeno Un grupo con la Juventus El Dinamo de Kiev Y el Ferenc Baros Una bomba Ese emparejamiento Con la Juve de Cristiano Ronaldo En el que será El enésimo pulso Con Messi El primero Con CR7 De Bianconero Los dos grandes dominadores Del fútbol mundial En la última década Destronados Tras la última temporada De los premios individuales Con ganas de reivindicarse Ambos Como no Será la cuarta vez Que Messi y Cristiano Se miran en Champions En la primera Semifinales De la temporada 2007-2008 Pasó el United Con un 0-0 en la ida Y un 1-0 En Old Trafford En la segunda Al año siguiente En la final 2-0 Para el Barça de Pep Con gol de Leo de cabeza Y en la tercera Semifinales De la temporada 2010-2011 0-2 En el Bernabéu Doblete de Messi Y 1-1 En el Camp Nou Por tanto 2-1 Para el argentino Además En una temporada Con continuos terremotos No se sabe Quién será el presidente Que estará En la fase final Pero en el banquillo Mandará Ronald Koeman El protagonista De la primera Champions Azulgrana En Wembley En 1992 Sueñan en el Barça Con que el rubio Holandés Cierre el círculo Y haga como Guardiola en su día Levantar la orejona Como jugador Y también como Entrenador azulgrana Para empezar Un grupo En el que la lógica Dice que peleará El primer puesto Con la Juve Pero sin riesgo De perderse Los octavos Y una noticia Relacionada La UEFA Autorizó El jueves El regreso Inmediato De los espectadores A los estadios En las competiciones Europeas de fútbol Entre ellas La Champions League Pero con un límite Máximo del 30% De la capacidad Del recinto Y según permitan Las autoridades locales Aunque se sigue vetando El desplazamiento De hinchas visitantes El comité ejecutivo De la UEFA Decidió Autorizar El regreso parcial De los espectadores En los partidos De la UEFA Cuando la legislación Local lo permita Y será a partir De los partidos De las selecciones Nacionales De la próxima semana Indicó la Federación Europea El jueves En un comunicado Desde que la pandemia Del COVID-19 Detuvo las competiciones En marzo Todos los partidos Europeos Se habían jugado A puerta cerrada Con la excepción De la Supercopa De Europa Que sirvió Como test La decisión Permite ahora Un regreso Del público Para los partidos De la Liga De Campeones Y de la Europa League Cuyas fases De grupo Arrancan Los días 20 y 22 De octubre Respectivamente Pero también Para los encuentros Amistosos De selecciones Y de la Liga De Naciones Previstos Desde la próxima semana Los aficionados Visitantes No estarán Autorizados Y el límite No podrá superar Los límites Fijados Por las autoridades Nacionales Precisó la UEFA La Supercopa De Europa Sirvió de prueba A gran escala Hace algunos días Allí se fijó Ese límite Del 30% Y 15.180 Espectadores En el estadio De Budapest Con capacidad Para 68.000 Personas Pudieron ver La victoria 2 a 1 Del Bayern de Múnich Sobre el Sevilla En su comunicado La UEFA Calificó De éxito Ese test En Hungría Y por ello Mantiene El 30% Como límite máximo Lo dicho La fase de grupos De la Champions League Se inicia El 20 de octubre Y finalizará El 29 de mayo Del 2021 En Estambul Nueva versión Del mejor torneo Del continente europeo La Champions League Siempre ahora También puedes elegirlo Sin azúcar Una nueva cocaquina Se une a la familia Cocaquina libre Está riquísima Libre de azúcar Libre de calorías Y es de la cascada Orgullosamente boliviana Comienza tu día Tomando Colnatur Colágeno puro Natural Asimilable Y enriquecido En sus presentaciones Classic Complex Y Sport No contiene azúcar Gluten Ni conservantes Colnatur Expertos en colágeno En una ceremonia Atípica del sorteo De la UEFA Champions League Debido a la pandemia Del coronavirus El futbolista polaco Robert Lewandowski Ha sido galardonado Con el premio A mejor jugador Del año De la UEFA Que en esta ocasión Tiene un prestigio especial Porque esta temporada No se concederá El balón de oro El goleador polaco Del Bayern de Múnich Que la pasada campaña Ganó la Liga de Campeones Además de la Bundesliga Y la Copa Alemana Se ha quedado Por primera vez En su carrera Con este premio Al vencer en la votación A su compañero Manuel Neuer Y al belga Kevin De Bruyne Del Manchester City A sus 32 años Levy Fue uno de los grandes Artífices De los éxitos De los bávaros Al protagonizar Su mejor campaña Profesional Para Lewandowski La temporada 2019-2020 Está siendo Sin ninguna duda La mejor temporada De su vida El ariete polaco Ha levantado un total De 10 trofeos Hasta ahora Con el Bayern Fue campeón De la Bundesliga De la Pokal Y de la Champions Tres competiciones En las que también Fue máximo anotador Además El ex Del Dortmund Levantó la Supercopa De Europa Frente al Sevilla La Supercopa De Alemania Ante el Borussia Y fue nombrado Mejor jugador De la temporada En la Bundesliga A todos estos títulos Le suma ahora El premio De la UEFA Al mejor jugador Del pasado curso Pero todavía Puede ganar dos más El Mundial de Clubes Si es que se disputa Y el premio De Best De la FIFA Si se entrega Los números Siente cuando la tienes En tus manos No puedo estar Más orgulloso De mi equipo Y de lo que hemos Conseguido juntos Sentenció El mejor jugador De Europa En su momento Sobre el premio UEFA Al mejor jugador Del año Agregó Es un honor Se lo debo A mi equipo Y a mi familia Escuchamos parte De la entrega De premios Con las palabras Traductor de por medio Del goleador polaco Ahora vamos a la entrega Del premio Si te hablamos Sobre para revelar El nombre Del jugador del año Es Robert Lewandowski Muy completo Desde luego En todos los sentidos Aparte que tiene gol Que es lo que hay que pedirle A los delanteros Fundamentalmente Que metan goles Es increíble Recibir este galardón Y gracias Sin duda A los jugadores De mi equipo A los entrenadores Al cuerpo técnico Porque se esfuerzan Todos los días Para prepararme A fin de Discutar bien Los partidos A mi familia Porque me apoya mucho Y sin duda Para mi también Es muy importante Quería preguntarle Sobre su viaje Como jugador Porque es un ídolo Para muchos Y muchas jóvenes Jóvenes jugadores Cuando empezó Quien le ayudó más Quien le apoyó más Y creyó Que realmente Podía llegar A la elite Es decir Que Cuando era joven Cuando era un jugador joven Siempre soñaba Con jugar Estar en los grandes estadios Estar en los mejores clubes Del mundo Y ahora que estoy aquí En el estenario Pues Debo decir Que el sueño Se ha hecho realidad Como primera vez Desde 1956 El balón de oro No será entregado Debido a la pandemia Del COVID-19 Que ha perturbado Las competiciones de fútbol Este galardón Que el curso pasado Había sido ganado Por el holandés Virgil van Dijk Tomó más relevancia Que en otros años Es la primera vez Además Que Messi Y Cristiano Ronaldo Quienes han quedado Emparejados En la fase de grupos No están Entre los tres nominados El primer premio Otorgado en la gala Fue para el Ex futbolista Marfileño Didier Drogba Quien recibió De manos Del presidente De la entidad Que regula El fútbol europeo Alexander Seferin El premio Presidente De la UEFA Por su fantástica carrera Y el profesionalismo Dentro y fuera del campo Es la primera personalidad No europea En recibirlo Ya que la distinción Fue entregada anteriormente A grandes nombres Como Sir Bobby Charlton Eusebio Raymond Coppa Johan Cruyff Francesco Totti David Beckham Y Eric Cantona También Hubo distinciones individuales A nivel masculino Y femenino Con mayoría de premios Para los vigentes Campeones europeos El Bayern de Múnich Y el Olympique de Lyon femenino Incluso en la elección De los mejores entrenadores Se decantaron Justamente Por Jean-Luc Bowser Y Hansi Flick Los premios De la UEFA Fueron Los siguientes Este año Mejor jugador del año Robert Lewandowski Del Bayern de Múnich Mejor jugadora del año Pernil Harder Del Wolfsburgo Y ahora en el Chelsea Mejor entrenador del año Hansi Flick Del Bayern de Múnich Mejor entrenador Mejor de equipo femenino del año Jean-Luc Bowser De el Olympique de Lyon Mejor delantero del año Robert Lewandowski Mejor delantera del año Pernil Harder Lo dicho Del Wolfsburgo Y ahora del Chelsea Mejor mediocampista del año Kevin De Bruyne Del Manchester City Mejor mediocampista femenina del año Jennifer Marosan Del Olympique de Lyon Mejor defensor del año Joshua Kimmich Del Bayern de Múnich Mejor defensora del año Vendry Renard Del Olympique de Lyon Mejor arquero del año Manuel Neuer Del Bayern de Múnich Mejor arquera del año Sara Buhabi Del Olympique de Lyon Y el premio presidente De la UEFA Para Didier Drogba Ese El detalle De la entrega de premios De la UEFA Esta semana Un escándalo Sacude por estas horas Al fútbol de Estados Unidos El futbolista Colin Martin Jugador abiertamente gay Del San Diego Loyal Fue víctima de la homofobia En el partido ante Phoenix Rising Correspondiente a la cuarta jornada De la United Soccer League El campeonato de segunda división De los Estados Unidos Esto implicó que su entrenador El legendario Landon Donovan Decidiera abandonar el partido En forma de protesta Ocurrió durante el tiempo agregado De la primera parte del encuentro Disputado en el Torero Stadium De San Diego El cuadro local Se imponía por 3 a 1 Cuando Colin Martin Recibió insultos homofóbicos Por parte de Junior Fleming Lo que desató Una agria discusión Entre ambos equipos E incluso La expulsión del jugador víctima Fue el resultado de esa discusión Al ver que su colega Rick Shantz No entraba en razón Mientras discutían con los árbitros Landon Donovan Quien jugó 3 mundiales Con la selección estadounidense Y militó en grandes clubes de Europa Como el Bayern Múnich El Bayern Leverkusen O el Everton de Inglaterra En su etapa de jugador Decidió abandonar el campo de juego En señal de protesta El técnico de Phoenix Rising Argumentaba que Eran cosas del fútbol Y el ahora Director técnico De San Diego Loyal Trataba de hacerle entender Que no debían permitir Acciones como estas Dentro del deporte El 3 a 1 Finalmente no fue reconocido En los resultados de la liga Y el partido Fue declarado perdido La USL Emitió Un comunicado En el que explica Que está investigando El incidente Landon Donovan Explicó Al término del partido Por qué decidió Dejar el campo de juego Al terminar el primer tiempo Collins se acercó Al cuarto árbitro Y lo increíble Es que terminó Siendo expulsado él Le dijo al asistente Que había recibido Un insulto homofóbico Por parte De un adversario Y cuando escuché eso Perdí la cabeza Porque sé Por lo que ha pasado Este equipo Y lo difícil que fue Haber entrado al campo hoy Teniendo en cuenta Lo que había pasado Y de golpe Sucede de nuevo Una semana después Fue simplemente Devastador para mí Entonces Luego del entretiempo Decidimos Que si el jugador Que había insultado No estaba Fuera del partido La situación era grave Ya sea mediante Las autoridades O su entrenador Nosotros directamente No íbamos a continuar jugando Porque si ellos No estaban dispuestos A actuar Nosotros sí íbamos a hacerlo Nuestros muchachos Se pusieron firmes Y decidieron no volver Fueron claros en su momento Tenían esperanzas De alcanzar los playoffs Y estaban derrotando A uno de los mejores equipos De la liga De manera justa y limpia Pero decidieron Que no importaba Que hay cosas Más importantes En la vida Y que tenían que Mantenerse firmes Con sus creencias La situación Ha escalado Y La situación Parece Que va a alcanzar Incluso Estatos judiciales Por su parte El Phoenix Rising También emitió Un comunicado Y dijo Que está investigando El reclamo De un insulto homofóbico Utilizado por uno De sus jugadores Agregando Que el futbolista Señalado Niega con vehemencia Estas acusaciones No es el primer incidente De este estilo En esta temporada De la USL Ya que el jugador Omar Ontiveros De los Ansel Galaxy Fue suspendido Por la liga Y finalmente Echado Por su equipo Tras discriminar A Elijah Martin Un futbolista Afroamericano Compañero de Colin Martin En San Diego Loyal Una vez más Este tipo de problemas Ponen al fútbol Contra la pared El sabor de siempre Ahora también puedes elegirlo Sin azúcar Una nueva cocaquina Se une a la familia Cocaquina libre Está riquísima Libre de calorías Y es orgullosamente boliviana Usted se informa mejor Cada semana Con Radio Deporte Un país en sintonía Toda la actividad futbolística Comentada por las voces Que usted prefiere Y con el estilo Que más gusta Estamos aproximándonos A las dos horas De programa Que eran algunos minutos Para redondear Temas que hemos tocado Aspectos que quedaron pendientes En esta parte final Del programa Javier ¿Qué tenemos Para comentar Muy cerca A los partidos Que vienen Fundamentalmente A ese que debe Jugarse frente A Brasil Nada menos Que dentro de unos días Nada más En efecto Es un partido Que va a marcar Por una parte El inicio De la eliminatoria Para la selección boliviana Y por otra Va a marcar Un poco El resultado De toda esta fase Previa de trabajo Que por una parte Ha tenido Una labor importante En términos de tiempo Pero que En los últimos días Y lo hemos venido analizando Desde el inicio Del programa Ha encontrado Demasiadas piedras En el camino Esperemos que la primera De esas partes Es decir La del trabajo Supere con creces Los problemas Que está teniendo Estos días Y que en última instancia En el campo de juego Se note más La primera parte Que la segunda Y de la misma manera Va a significar El preámbulo Al siguiente encuentro Que es el primero En calidad de local Pero para comenzar La eliminatoria A Bolivia Ya lo sabíamos Desde hace mucho tiempo Iba a tocar La prueba más complicada Enfrentar a Brasil En calidad de visitante De manera que La situación Es por demás difícil De todas maneras Estaremos Siguiendo de cerca El trabajo Estaremos siguiendo De cerca El partido Pero para el conjunto Nacional Es una prueba De fuego Los enfrentamientos De los últimos días Entre equipos bolivianos Y equipos brasileños Nos ha dejado Por una parte La satisfacción De lo que hizo Bill Cerman Y por otra Todos los problemas Que confrontó Bolívar Veremos qué es lo que sucede A nivel de selecciones Pero definitivamente La prueba Está dada Y para el conjunto Nacional Va a ser complicadísima Estaremos ahí Para verla El partido Que viene con Argentina Indiscutiblemente Es de mayor responsabilidad Diría yo Porque en el cálculo De posibilidades Uno dice El partido Con Brasil Está entre los partidos Que se programan Este es difícil Démoslo por perdido Pero contra Argentina Se piensa repetir La historia De otros compromisos Con un amplio resultado La última vez Es 6 a 1 Y ese partido Va a tener Posiblemente Público En las graderías Dicen los de la FIFA Que eso queda A decisión De cada uno De los gobiernos Y lógicamente En La Paz Se están haciendo Los trámites Fernando Trino Que es el director Del CDD Y está haciendo Personalmente Los trámites Para que el gobierno Autorice Que puedan Haber espectadores Podrían ser Hasta 12 mil Pero el caso Está relacionado Más Con darles La oportunidad A que estén presentes En el estadio Los abonados Que son entre 6 y 8 mil Podría considerarse 6 mil personas Que puedan Estar presentes En el partido Bolivia Frente Argentina Ese es un tema Todavía pendiente Beto Pero muy probable De aprobación ¿Verdad? Así es Robert Es uno de los temas Que me había quedado Aquí como apostilla Porque Hacía referencia Fernando A que en Europa Fallaban a permitir El ingreso de público Y estuve buscando Esa información Encontré Los protocolos De FIFA Que fueron emitidos La semana anterior El día jueves Salieron las redes sociales De FIFA Y si establecen Claramente Que cada gobierno Debe tomar la decisión Pero Cada federación Debe considerar Al pie de la letra Cada uno De los lineamientos De ese protocolo Así que Seguramente Van a tener que trabajar Mucho Las autoridades sanitarias Las autoridades De la Federación Boliviana De Fútbol El tema es que Por ahora También hay un problema Ahí Porque la Federación Boliviana De Fútbol Ha intentado Tocar puertas Del Estado Constantemente Y tampoco Los han atendido Entonces La federación Que está a cargo De Marcos Rodríguez Entonces Imagino que el martes Cuando se dé Esta reunión Con el viceministro De Deportes Quizás también Se pueda tocar El tema Sobre todo Por esto De los abonados ¿Qué pasa? Si no ingresan Esos abonados La federación Tiene que devolver Ese dinero Y ese dinero Seguramente Ya ha sido gastado En algunos Otros temas Logísticos U operativos De este ente federativo Así que Habrá que esperar Otro tema Que me queda En apostilla Que había anotado Acá Con lo que decía Javier El tema De Adamatra Obre Que fue llamado Por dos selecciones Bueno En Bolivia Tenemos un caso Similar No vamos a decir Que España Quiso llamar A Jaume Cuellar Pero si estaba En su radar Recordemos que Jaume Cuellar Es de hijos Bolivianos Pero él nació En Cataluña Y estuvo en la Masía Y al haber estado En la Masía Está en el registro De la Federación Española De Fútbol Al haber estado Ya debutando En la Serie A Le estaban haciendo Cierto seguimiento Es por eso Que César Farías Dejó en claro Que la convocatoria De Cuellar Que todavía sigue siendo Un jugador sub-20 Tiene más que todo Que ver con Comprometerlo Con estar en Bolivia Y con ser jugador boliviano Es más Lo quieren comprometer Para que sea parte De esa selección sub-20 Que ya tiene su torneo A inicios del próximo año Y con el que quieren encarar Y quieren que Jaume Cuellar Sea prácticamente El abanderado De esa generación Así que seguramente Al llegar a Bolivia Desde el espalde de Italia Se habla de que tiene un interés El Torino de Italia En primera división Veremos cómo termina De surgir eso Va a llegar a Bolivia Y ya con esa participación En eliminatorias Va a quedar asegurado Como jugador De la selección boliviana Pero al ser sub-20 Todavía puede llegar A pensar en cambiar La nacionalidad En algún momento Así que hay que tomarlo Con pinzas Pero por ahora Hay que comprometerlo Y por último Grover Antes de cerrar el programa Y para que no se nos vaya La información Esta semana tuvimos Roland Garros Con la presencia De Hugo de Lien Lamentablemente Con malas noticias La primera fue El que perdió Seguramente ya todos Están en tema Porque fue hace varios días Ante Ricardas Bernakis El lituano 6-1, 6-4 y 6-4 Pero el problema Es que a Hugo de Lien Se le terminó El año en ese partido ¿Qué pasa? Llegó al Roland Garros Como 104 En ese partido Hubieron barras Interrupciones por la lluvia Y una por lesión De Lien Finalmente le dieron Su diagnóstico Y lamentablemente Tiene un desgarro De un centímetro En el oblicuo derecho externo Y deberá mantenerse en reposo Por al menos Tres semanas Los torneos cancelados En gran parte del mundo Las próximas tres semanas Era la gira en Asia Hugo de Lien La estaba pensando Si o no Con esto definitivamente Ya no irá Se le terminó el año Y probablemente Lo más seguro Es que el próximo 2021 No esté entre los 100 mejores ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá que volver A remar nuevamente Desde muy abajo Para volver a los Grandes Lamos Ojalá sea un mejor año Para Hugo de Lien Y para el tenis boliviano Bueno, esperemos que así sea Hasta el programa del viernes Porque el viernes Estamos con el partido internacional Hablando de Bolivia Enfrentando a Brasil Otro tema Que seguramente Va a dividir a la gente La no convocatoria De los jugadores del G6 Seguramente va a poner La lupa también En César Farías Yo creo que mucho No tenía para hacer Ojalá le vaya bien A la selección De todos modos Ahí nos reencontraremos Buenas tardes Y muchas gracias Gracias Igualmente Javier Hasta ese partido Preparémonos Como la selección Cerramos el trabajo de hoy Nos reencontraremos el viernes Cuando estemos hablando Del inicio De la eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 Brasil frente a Bolivia Será nuestro próximo encuentro Será hasta ese momento Gracias Buenas tardes Igualmente Fernando ¿Verdad? El próximo viernes Estamos otra vez Para hablar lógicamente La previa de ese compromiso Media hora antes De que el partido Se divide Es así Grover Ya empezamos a palpitar Lo que serán Los partidos De las eliminatorias De la Conmebol Rumbo al Mundial De Qatar 2022 Recordando Que comenzarán Los encuentros El jueves 8 En Asunción Paraguay Perú En Montevideo Uruguay recibe a Chile Y en Buenos Aires La selección argentina Recibe a la de Ecuador Y el 9 de octubre Cerrando esta primera fecha En Barranquilla Colombia Venezuela Y lo mencionado En Sao Paulo Brasil Bolivia A las 20 horas Con 30 minutos Hora Boliviana El reencuentro Con nosotros A las 20 horas Esperemos narrar Una buena representación De la selección De todos Será hasta entonces Gracias Y muy buenas tardes Buenas tardes Hasta esa jornada También se despide Nuestra voz comercial Mauricio Así es Grover Amigos de Radio Deporte En todo el país El reencuentro Es para La siguiente jornada Para hablar del fútbol Gracias País en sintonía En sintonía Comentando Analizando Y recordando Los salientes De la actividad muscular El equipo que dirige y encabeza Grover Echavarría Estará junto a usted Los fines de semana En esta etapa De reencuentro Con Deporte De Multitudes Gracias Y hasta la próxima Amigos